Igual, ese es tu grupo, tú verás qué haces, porque ese es su majestad Estarón, ese ya no es nuestro grupo, es tu grupo, tú patentaste y tú sabrás qué es lo que haces. Digo, entonces devuelve la plata de los anticipos de octubre, no, no sé, ya eso ya, nosotros vamos a quedarnos aquí a vivir aquí en Estados Unidos. Bueno, y ahí fue la bronca, esa fue la última bronca que tuvimos. Puñetes. Puñetes de todo. Hubo puñetes. Puñetes, había fuego. ¿Le has quitado una pelada a un trabajador tuyo? Sí. No. Yo desde los 12 años, por sobrevivir, yo tenía que manejar cuchillo, fui jefe de una pandilla, hice una pandilla. Nosotros nos íbamos a las casas disqueras a ofrecer el disco. Y veían rock, no querían. Claro, y me acuerdo Doña Lola Zapata, que ahora es mi comadre, dice, Doña Lolita, dice unos señores de Rockstar que están vendiéndonos, no, 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 aquí no vendemos rock, no, no, vaya, y nos mandó hablando Doña Lola Zapata. Gracias a nuestros amigos de Almo, Estudio de Moda, el mejor precio del mercado, productos desde 15 dólares, ropa para toda la familia, síguenos en Facebook e Instagram. Mauri Garnica. Mauri Garnica. El podcast. Hola, hola chicos, bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Estamos contentos, nosotros siempre tenemos invitados especiales. Hoy nos acompaña Diego Iván, él es uno de los fundadores del grupo Star Band. Bienvenido Diego, nosotros contentos de tenerte aquí, bienvenido. Hola, un cordial saludo para todos los amigos, un abrazo bien grande. A todos los amigos que nos están mirando, un abrazo fraterno de quienes hablan. Soy Diego Iván, director de su majestad, Star Band del Ecuador. Bienvenido, y bueno, antes de entrar ya pues en cosas que son bastante delicadas de conversar, primero quisiéramos conversar acerca de ti, dónde nace, de dónde es Diego Iván, cómo era la vida de niño de Diego Iván, comentémonos un poquito hasta ir entrando en calor para luego tocar unos temas, pues que muchos yo sé que están esperando, pues que se conversen acerca de la agrupación Star Band. Bueno, ¿quién les habla? Pues nací un 11 de julio de 1971. A la actualidad tengo 51 años, soy de la ciudad de Quito, del barrio residencial La Mena 2, del sur de Quito, antes de llegar a Chiyogayo, los que saben. Me crié ahí, pues mi, digamos mi adolescencia. Toda la vida en la ciudad de Quito. Sí, toda la vida. Me sorprende porque, o sea, yo hasta donde conocía Diego Iván, reside aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Sí, yo ya juré la bandera acá, ya tengo 20 años viviendo por acá. ¿20 años? Ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas y, como yo digo, pues he jurado la bandera acá en la ciudad de Cuenca, es una de las ciudades más hermosas, no lo cambiaría por nada, ni por toda mi familia que está en Quito, no lo cambio por nada esta linda ciudad de Cuenca. Bueno, entonces, nace en la ciudad de Quito, ¿cómo fue la época de escolaridad? ¿Cómo fue? ¿Va la escuelita? ¿Qué escuelita estaba? En la escuela fiscal 5 de junio. ¿Ya? ¿Ya tenías el gusto por la música? ¿Iba despertando el gusto por la música? Bueno, la verdad, esto nace cuando yo, mi hermana Rocío Lomas, ella en aquel tiempo era adolescente, creo que estaba en 17 años, estaba como unos 8 años por ahí. Resulta que ella, antes ella pedía permiso a mi mamá, que se va a la biblioteca, en la biblioteca en Quito, tenía que ir a coger los libros y de ahí consultar para los estudios de ella, ¿no? Entonces, ella se iba todos los sábados, pasaba el mediodía y ella se iba, pero hasta que un día, pues yo no sé qué pasó con mi mamá, creo que tuvo algo de sospechas, de algo que no esté yendo a la biblioteca o algo por el estilo. Entonces, resulta que ese día mi mamá le dice, bueno, te vas a la biblioteca, le llevas a tu hermano. Entonces, bueno, y a mí me cambiaron, yo tengo unos 8 años por ahí, estaba jugando. Entonces, me lleva, mi hermana me saca de la casa y me dice, verás Diego, te voy a llevar, te voy a dar chicles, te voy a dar cola, un sándwich de mortadela, que hasta ahora me acuerdo. Me dice, pero, dice, no avisas a mi mamá, no avisas a nadie donde te voy a llevar. Entonces, resulta que en aquel tiempo, la balada rítmica en aquel tiempo, era Grupo Caravana, Grupo Israel, Rogue Star, Grupo Zeta, que hacían balada rítmica. Como, bueno, yo no he escuchado mucho de esas agrupaciones, pero más o menos como las de Zairo. Zairo, ajá. Que son así, un poquito así medio, que también saltan así baladas rítmicas. Exactamente, la balada rítmica es de eso, Grupo Caravana, Grupo Israel. En aquel tiempo, pues, Rogue Star era de balada rítmica, hacían balada rítmica. Entonces, resulta que han sabido hacer unos matines, a partir de las 2 de la tarde, han sabido hacer unos matines, me acuerdo en la casa barrial de Guamaní. Entonces, mi hermana me llevó allá, y claro, pues, entró ella, se encontró con los amigos, las amigas, entonces, bailaban, disfrutaban, entonces, me llevó, justamente me llevó a la de Don Jaime, entonces, habían sido ya, pues, amigos entre ellos, ¿no? Entonces, sí, me regalaron un sándwich de mortadela. Los chicles. Y una Coca-Cola. Y yo veía una batería ahí, una batería acústica, veía y cómo tocaba, y me acuerdo que en aquel tiempo tocaba el Cristóbal, el Colón, que le decían, el hermano de Don Jaime. Y bueno, pues, yo veía, veía, entonces, ya cuando, ya acabó el set de Rogue Star, y le tocó, creo que era con Israel en ese tiempo. Entonces, ya paró Rogue Star, entonces tocó Israel, entonces, ya en el descanso, entonces, yo fui, cogí las baquetas y empecé, pues, al moneo de eso, ¿no?, de la batería. Ya. Entonces, desde ahí empezó mi gusto para la música, y yo creo que, bueno, desde ahí es que hasta el día de hoy, pues, ya. Pero, ¿y qué, no, no te dijeron nada? Y luego, entonces, bueno, me imagino, ya desde los ocho años empieza ya ese gustito por la música, porque en la familia no hay músicos, ¿o sí? Toda la familia. ¿Son músicos? Toda la familia, toda la familia somos músicos. ¿Y qué, tu papá canta? No, era de la banda de Pueblo, por ahí, más o menos, por Ibarra, por ahí. Ah, pero entonces ya la música ya la llevaban en la sangre también, ¿no? Sí, claro, pero más te diré que me entró en gusto esa vez que mi hermana me llevó a ese concierto de Rockstar, fue desde ahí, incluso fue la primera vez que le conocí a don Jaime Toaza, que también es mi cuñado, entonces, ahí fue todo, o sea, ahí fue todo, y después ya, pues, ya, cada sábado, pues, ya, ya le decía a mi hermana que ya vamos a la biblioteca. Eso se iba a preguntar. El día me gustó. Llevamos los dos a la biblioteca. Exactamente. Ah, pero, pero, entonces, tu hermana contrajo matrimonio con… Sí, claro. Con Jaime. Con Jaime Toaza. Con Jaime Toaza. Esa, esa parte, como que nos vamos un poquito aclarando el panorama de dónde viene la música, ¿no? Y, bueno, entonces, ¿y qué pasó luego, no? Ya para seguir, sigues en la escuela, pero ya, me imagino, en el colegio, ya formas tus bandas, ya formas… Más bien, cuando a partir de eso, entonces, mi hermana ya se casó con mi cuñado, con Jaime Toaza se casaron, entonces, nosotros vivíamos en una casa de una tía por el sector de Guamaní, entonces, don Jaime tenía una casa, la Mena 2 antes era como un suburbio, era como los suburbios de Guayaquil, era bastante complejo llegar para allá, la calle principal era el río, pero como don Jaime le habían regalado esa casa por algo de la discapacidad de don Jaime Toaza, pero nos llevó para allá, entonces, se casaron, entonces, nos llevó para allá, entonces, ahí ya tenía todos los instrumentos, entonces, ya me decía, pues, yo ya moneaba, pues, la batería, me gustaba mucho, soy percusionista de profesión. Entonces, ya, pues, don Jaime me decía, a ver, me daba la primera clase, yo hacía la primera clase, don Jaime trabajaba en aquel tiempo en Café Minerva, entonces tenía su cuarto de estudio, me dejaba haciendo la clase, entonces, al otro día yo, pues, ensayaba y sucesivamente así, hasta que, bueno, ya llegó la adolescencia, la adolescencia un poco complicada también. Pero, pero tenías una muy buena escuela, ¿no? O sea, yo esa parte no conocía de ti, que venías formado prácticamente de uno de los, de los precursores de la música nacional, Jimmy Toaza. Efectivamente, sí, lo que pasa es que te estoy comentando cómo empezó Rockstar, porque Rockstar fue balada rítmica y después de un tiempo, la balada rítmica, pues, ya se terminó, se acabó, ya, ya no hacían conciertos, ya, ya, pues, ya, ya no había la balada rítmica. Entonces, en aquel tiempo, en aquella temporada, entonces, entonces, don Jaime es compositor, es arreglista, compositor, entonces, me decía, Diego, pues, escríbeme esta, 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 esta letra, yo la escribía. Pero, ¿él te dictaba? Él me dictaba, él me dictaba, yo la escribía, entonces, me decía, léeme, entonces, yo le leía, entonces, entonces, iba componiendo un poco de, 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 de canciones, ¿no? Entonces, como hubo un buen tiempo que ya la balada rítmica, pues, ya no, ya no daba, ya no, ya no hacían nada, entonces, empezó a, a, a escribir música, entonces, no recuerdo el año, pero, eh, justamente, en la época, eh, de la casa de don Jaime, se puso a hacer una loza, un segundo piso, y había un, un, un señor, bueno, no señor, bueno, para mí era señor, eh, J.Q., el J.Q., el J.Q. Claro, también, claro. Sí, el, el, el J.Q. era, era el trabajador de la casa de donde estaba haciendo mi cuñado. Claro. Era, era, era el Baniel, entonces, entonces, nos veía ensayar, entonces, eh, yo decía que, que le enseñen, ¿no? Que él sabía tocar un poquito de música, de guitarra, y que, que le enseñen la música, sabía cantar un poquito, entonces, se acababa el trabajo a las cinco de la tarde, y desde las cinco de la tarde se quedaba ensayando hasta las siete, ocho de la noche la música. J.Q., que después se hace J.Q. y sus estrellas. Exactamente. Luego de eso, eh, bueno, con, me acuerdo con Henry Salas, el, el, Henry Salas, eh, que empezamos los dos, eh, él tocaba el bajo, entonces, nosotros en aquel tiempo empezamos siendo utileros. De rockstar. De rockstar. Eh, poniendo el trago a los músicos. Y también toman un poquito, ¿no? Éramos niños, en verdad, sí, pero, eh, nosotros tratábamos de, de, de que se chume el, el, el baterista, de esta manera, para nosotros tocar. Para que luego les dé ese chance. Sí, sí, fueron esos, los primeros pasos que hacíamos con, con Henry Salas, incluso el, el, el bajo de, las primeras grabaciones es de Henry Salas, es de, es de quienes hablan, los timbales, o sea, las primeras grabaciones. De rockstar. De rockstar, claro. Pero ya me imagino que ya vieron poco a poco el éxito que, que, que iba teniendo la música nacional, ¿no? No, la verdad fue compleja, fue bastante compleja. Ah, no, no, no pegó de una rockstar, porque yo me imagino rockstar tuvo una, un pegue durísimo y. Y, cuando mi, mi cuñado graba en aquel tiempo en acetato, un disco de 45 revoluciones por minuto en, en carbón. Ya. O sea, acetato se llamaba en aquel tiempo. Graba el tema Susana y al otro lado Olvídate de mí. Y graba. Entonces, bueno, o sea, grabó, hizo una producción él mismo, de su propio esfuerzo y todas esas cosas. Pero no había colaboración, o sea, nadie no nos conocía, nadie sabía. O sea, a más que nos llevaban la gente de, de las afueras de Quito, Calderón, Carapungo, Llano Grande, Llano Chico, o sea, hablando que, bueno, ahora ya es ciudad, pero antes era, antes de eso era. Era la parte rural. La parte rural. La parte rural. Entonces, o sea, nos llevaban, nos contrataban 12 horas, 15 horas, como banda. 15 horas. Ah, bueno, porque era banda de pueblo. Casi como banda de pueblo. Claro. O sea, como casi banda de pueblo. Nos ponían una estera, dormíamos en estera. No, pero qué. No teníamos carro, teníamos una camioneta, nos llevábamos amplificación. El chofer se emborrachaba. El chofer se emborrachaba. Entonces, esa parte de la historia lo hicimos con Henry Salas, Henry Salas del Bajo. Y, bueno, pues yo era, como decir, éramos de la utilería. El utilero. También guía de don Jaime por la discapacidad. Yo era el guía, pues eran los ojos de él. Entonces, poco a poco ya, pues ya fuimos, bueno, nos contrataban para allá y bueno. Y en ese tiempo entonces graba el tema Susana, al otro lado olvídate de mí. Y había una radio que se llamaba Radio Cristal de Quito. AM. AM. Había la principalera de Guayaquil del papá y el del hijo en Quito, allá en la avenida La Prensa. Y ahí hacían los domingos cristalinos. ¿Qué era el domingo cristalino? Era una sala, es bastante pequeña, pero en aquel tiempo se veía, pero inmensa. Y se veía con público y nosotros, guau. Pero bueno, era una sala con un escenario bien pequeño, donde se presentaban los mejores artistas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo era Sairon, era Segundo Rosero, los hermanos de Aymaras, Doña Susana, Jaime Enrique Aymara. Y pues ellos eran los de las carteleras enormes, de las carteleras que llenaban. ¿Y eso era pago? ¿Se ha pagado para entrar a ver a los artistas o era el que quería? No, era gratis. Era los domingos cristalinos, era gratis. Pero me imagino que se llenaba entonces si era gratis. No, eso se llenaba, eso se llenaba, eso era full todos los domingos. Y nosotros íbamos como oyentes. Y cuando Don Jaime grabó, entonces nosotros fuimos a dejar el disco ahí en la radio. Entonces llegamos, el locutor era de 2 a 6 de la tarde el que ponía… Bueno, es que en ese tiempo no había la chicha, no había la música nacional. Lo que más nacional sonaba bailable era del señor… Del mayorcito, ¿cómo es? Del guayaquileño. Ah, de Don Héctor Jaramillo. Héctor Jaramillo. Ya. Era una musiquita que ponían al último de Héctor Jaramillo. Pero que no era muy chicha, era medio refinado. Pero no existía en aquel tiempo eso, o sea la música de la chicha que ahora decimos. Entonces fuimos a dejar el disco y nos cogió el locutor y dijo Ah ya, vayan a la casa a las 3 de la tarde les pongo. Nosotros corrimos, eso era en el norte, corrimos al sur, llamábamos a los vecinos, llamábamos a todo el mundo que a las 3 de la tarde van a poner el disco. 3, 4, 5, 6, se acabó el programa, nunca escuchamos el tema. Y pasó una semana, vuelta, fuimos a dejar otra vez. Ah no, no, ahora sí, a las 5 de la tarde les paso. Bueno, y la misma historia, como 3 veces, nunca nos pasaban el tema. Pero la cosa es que en esto hay que perseverar y entonces con don Jaime, vamos otra vez a dejar el disco, vamos a dejar. Entonces otra vez fuimos a dejar, entonces cuando nosotros fuimos a dejar, el locutor nos dijo ya dejen ahí. Entonces bueno, dejamos ahí. Entonces, ¿quién estaba el barrendero de la radio? Me dice, no, eso no funciona, dice así. Dice, todos los discos que ustedes vienen a dejar, los ponen en la basura, dice, los tengo yo. Dice, si ustedes quieren que les suene, tienen que dejarle siquiera unos 20 mil sucres al locutor. ¿Cómo será ahorita? Unos 20 dólares. 20 dolaritos. Claro. Más o menos así hablando. Claro. Entonces, bueno, don Jaime dice, chuta, dice, pero sí pasará, si le dejan la plata, sí pasa. Entonces vuelta nos fuimos, le dije, no sabe qué tenga, esto para las colitas y ya sabes, todo bueno. A colitará. A colitará. No se olvidará. Entonces dijo, ya, dice, ya, 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 dice, ahora sí dice, verá, dice, yo les voy a poner, dice, al cierre del programa, dice, a las, faltando 10 minutos a las 6, ya les pongo el disco. Y claro, nosotros íbamos al sur, llamábamos a la familia, llamábamos a los vecinos que vengan. Porque un lujo escuchar una canción en radio, claro. Un lujo, claro, un lujo, y AM. Y ahí no había teléfonos, o sea, llamábamos a mi tía, escucharán la cristal que van a pasar al radio. Pero como ya veníamos diciendo anteriormente, ya no nos creía nadie. Ya ni iba ni a la casa ni a escuchar a nadie, porque íbamos ya diciendo como unas 6, 7 veces lo mismo. 7 discos botados ahí. Entonces, ese día pasaron el tema, pasaron el tema, el Susana, ese fue el primero que sonó. Y pegó, pero Susana. Claro, pega porque ya dimos esos… Esas 20 latas. 20 mil sucres. Y ya pues, de ahí fuimos a dejar otra vez otros 20 más. Y fuimos a dejar así, entonces íbamos, o sea, le íbamos coimando pues al pan. Entonces, el amigo entonces ya empezaba ya a sonar. No, no, dice, ahora dice un tema de Rockstar, porque también fue una anécdota grande también, porque escuchaban Rockstar y creían que era rock. Ah. Y decían, no, 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 no. Y bueno, entonces empezó a sonar el tema, pero antes que empiece a sonar el tema, nosotros nos íbamos a las casas disqueras a ofrecer el disco. Y veían rock y no querían. Claro, y me acuerdo Doña Lola Zapata, que ahora es mi comadre, dice, Doña Lolita, dice unos señores de Rockstar que están vendiéndonos discos, ah, no, no, aquí no vendemos rock, no, no, vaya, y nos mandó hablando Doña Lola Zapata. No, es que nosotros no somos de rock, y dice, ya, deje dos discos, venga la otra semana, si se vende, lleve la plata, si no, va llevando esos discos. Y era así la mayoría de casas disqueras. Pero cuando ya sonó en la radio cristal que Rockstar no era rock, sino era ya la música nacional. ¿Y cómo le conocían a la música en ese entonces? Es que no había género. Porque ahora le dicen chicha, la chichita. Claro, es que Don Jaime inventó ese género. O sea, Don Jaime es el inventor de eso. ¿Y cómo lo llamó y cómo le dice, o sea, cómo él llamaba ese género? Bueno, nosotros decíamos música nacional, música ecuatoriana. Música nacional. Ajá, música nacional. Bueno. Así decíamos, o sea, música nacional. Y bueno, entonces, suena la canción en la radio y que ahí sí ya mejoró la cuestión. Claro, y no, pues ya cuando suena, suena el tema en la radio, entonces íbamos nosotros pidiendo el espacio en el domingo cristalino. De 20 en 20. Sí. Y cuando nos dábamos, no, venga después de tres meses, viene ni sé quién, la semana viene, nos daban para tres, cuatro meses, después ya pasaba y después. Pero como ya empezó a sonar el tema, entonces ya fuimos, no, ya, ustedes son, ah, ustedes son los del Rockstar, ah, no, no, sí, vea, dicen, en ocho días ya ustedes tienen el cubo para el domingo cristalino. Ah, nosotros, ah, no, lindo, puto hermoso, puto, era, era lo máximo. Claro. Eso era lo máximo que en aquel tiempo. Se podía llegar. Exactamente, o sea, era lo máximo que el escenario más grande que hubiésemos pisado en aquel tiempo. Y todos los domingos se iban, si es que iba, si tocaba ir todos los domingos, ustedes se iban todos los domingos a hacer música allí. Es que, eso era un privilegio y eso no, no, no había nomás quien, 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 quien le asegure el, 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 el cupo. O sea, que si es que le llamaban todos los domingos, todos los domingos se iban. No, pues ahí íbamos, íbamos, pero. A pesar que tenían eventos los sábados, ustedes se iban allá los domingos. Es que te estoy hablando que no había eventos, o sea, no, no había, o sea, no es como estamos hablando hoy en día, o sea, hoy en día, eh, dando gracias a Dios, tenemos unas agendas vendidas hasta, hasta el 15 de enero. O sea, la agenda está vendida, sí, pero antes no, o sea, antes si teníamos uno al mes, Dios le pague. Claro, y aparte también, como dice usted, pues era, eh, música nueva, desconocida. Sí, entonces, y con el rock, el, el nombre de rock, entonces, o sea, no, 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 no era como, como hoy en día, o sea, hoy en día, sabe todo el mundo, rockstar, star band, sabe, saben de los, de la música, de los géneros populares. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Iba subiendo ya la, la popularidad de rockstar? Claro, ahí es cuando. ¿Y ustedes seguían de utileros? No, ya, 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 ya tocábamos, ya, 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 olvídate de mí y bueno, y fue un éxito total, éxito total, entonces habiendo ese éxito, entonces vamos a la radio Sideral, otra radio AM que era la competencia de la Cristal, entonces como ya nos, ya escuchaban en la competencia, ah no, ahí nos cogieron el disco, ah no, ahora sí ya le pongo, yo le pongo así, entonces cuando vamos a vuelta a vender los discos en las casas disqueras, entramos a Producción de Zapata, Producción de Zapata en aquel tiempo era la mejor productora que había, o sea, era la número uno, la de los artistas, los más famosos. Ay me acuerdo estaba Huaraca. Huaraca, no, Huaraca vino después de nosotros, después de nosotros dentro de Huaraca. Pero bueno, se popularizó con Producción de Zapata. Te diré que el que sabe reconocer todos los que estamos hoy por hoy y donde estamos, gracias a Producción de Zapata. Claro, porque yo me acuerdo que tenía los mejores, era Flaco Alvarado, estaba Rockstar, estaba Patty Ray también. Patty Ray, ahí empezamos con, a ver, nosotros empezamos exactamente con María de los Ángeles, con los Daimaras, Rockstar, también empezamos ahí con Margarita Lugue, que en ese tiempo grabó el Chofercito Carretero, empezamos porque la productora tenía una ban, una boceta, donde nos llevaba a hacer promoción a nivel nacional a Colombia, íbamos una semana, dos semanas, íbamos compartiendo con todos y todos los compañeros, porque así era la promoción, no es como hoy en día tú, ñaño grabé, grabé esto, ve, ya te mando, ve, mándame, mándame, ya te, ya, oye, hoy en día es, tú pasas en el teléfono sentado y tú haces la promoción. Claro. Antes no, antes tú, tú grababas y tenías que darte toda la vuelta a todo el Ecuador, en la parte sur de Colombia, te entrabas por el oriente y salías por acá, por Zamora, por Loja, y venías toda esa parte y igual te llegabas aquí. Estamos hablando de una promoción de unos 15 días, 8 días. Ya mejor panas de todos los artistas, ya. Es que empezamos, claro, empezamos, yo tengo una muy buena amistad con los Aymaras, con Jaime Enrique, que hemos sido, bueno, panísimas, panísimas, de chupe, de joda y de todo, con Jaime Enrique, con Fernando Zumba también en aquel tiempo, Gerardo Morán también, Gerardo Morán también era de, digamos que cuando empezamos, ¿no?, con Producción de Zapata. Entonces, fue lindo, fue hermoso, la parte donde empezamos ya pues a tener… Acogida ya. Acogida, tener éxito. Ah, me salté la parte importante, cuando ya sonó el disco nos fuimos a Producción de Zapata y Doña Lola dice, ah, ¿cuáles son esos rockeros? Ah, sí, sí, ese disco sí está sonando, que me dejen unos 20. Entonces, de lo que dejamos dos, había vendido los dos y ya pidió 20. Y ya sonaba el disco en todas las radios, solo AM, o sea, porque FM sería mentir que algún artista popular… Es que ese tiempo estaba de moda la balada también. Claro, entonces era imposible, imposible. Entonces, Doña Lola ya se entera, ¿no?, que ya hay este grupo. Entonces, como ella era la… La dura. La dura, la que acaparaba todo el mercado de los artistas que salía, Segundo Rosero, Claudio Vallejo, los de Aymara, Zairos y todo, bueno. Entonces, resulta que una vez estaba yo en la Mena, que vivíamos en la casa de Don Jaime, en la vereda, sabíamos jugar fútbol con mis amigos. Estaba ahí hablando de tener unos 16 años por ahí, 16, 15 años por ahí era. Jugaba fútbol en la vereda, entonces viene un carro, en el tiempo un Vitar, un Vitar a rojo, pero lindo, hermoso, con llantas radiales, lindo así. Y ver un carro de eso en la Mena 2. ¡Wow! Y ver un carro nomás para la época. O sea, ¡Wow! Y ese carrazo. Y de ahí se baja Jaime Enrique porque son familias de Doña Lola, los de Aymaras. Son familias… Ese dato no sabía. Es la tía de los de Aymaras, Doña Lola Zapata. Entonces, va Jaime Enrique manejando. Entonces, dice, hay muchachos, por aquí hay una… De un grupo, de una orquesta que se llama Roguestar. Le digo, sí, sí, es de mi casa. Entonces, de ahí se baja Doña Lola y entonces yo les llevo a la casa. Entonces, yo seguí jugando, después de ahí ya se fue la señora y yo entré a la casa, Don Jaime contento, he agarrado un millón y medio de sucres y firmado un contrato por 10 años, con el sello de producción en zapato. ¿Y en qué consistía ese contrato de que…? Solo tú tenías… es que más antes tú grababas y te pagaban, te pagaban. La Doña Lola nos pagaba en aquel tiempo, nos pagaba por cada grabación, le pagaba a Don Jaime un millón de sucres, un millón y medio. Y pero, cuando tú firmabas una exclusividad, tú no podías grabar para otras casas disqueras, solo eras exclusivamente de producción en zapato, por 10 años tenías que hacer un disco por ahí. ¿Toda la producción para ahí? Toda, solo para ahí. Ese era el contrato. ¿Qué, un disco anual? A veces hasta dos, hasta dos hacíamos, long plays en aquel tiempo, después ya vino los CDs y todo eso, pero teníamos que grabar solamente para ahí. ¿Pero se le… bastante dinero, millón y medio a Don Jaime? Ah no, es que mucho dinero y es que en aquel tiempo, pues sí, pues éramos bastante pobres, sí, nos hacía mucha falta pues el dinero, pero vino producción en zapata, entonces ya entramos, ahí entramos a las ligas mayores, ahí entramos recién a competir, nosotros no conocíamos ni la tacunga, yo decía, ¿cuándo conoceré la tacunga? ¿Cuándo conoceré a Ambat? ¿Cuándo conoceré tal cosa? Y la parte de los contratos, que también tenía ahí exclusividad, ¿les daba ahí un porcentaje? No. ¿O solo discos? Solo discos, los contratos solamente era del… mi hermana manejaba en aquel tiempo la agenda, mi hermana Rocío manejaba la agenda de… Ah, por eso es que dice Rocío, la secretaria de Sarban. Claro, de Rockstar. Claro, perdón, la Rocío, la secretaria de Rockstar. De Rockstar, sí. Ella es mi ñaña. Ella es mi ñaña. A la que tanto nombran en la canción que ella es mi ñaña. Ah, sí, entonces ahí se fue la historia, pues ahí empezamos, empezamos ya a seguir grabando long plays, después de… con el JQ, pues hubo un tema que se llamaba Angustias, que ese tema en Quito, pues fue el himno de Quito en aquel tiempo, llenábamos coliseos, ahí hacían el 10 sobre 10, don Ernesto Terán hacía el 10 sobre 10, llenábamos con la gente, coreaba la gente, cantaba la gente, entonces ya, pues ya… Todo bajo la sombra de Don Jimmy hasta ahí. Claro, hasta ahí. Don Jaime y bueno, o sea, bajo el sello de Rockstar, ¿no? Y cuando entonces ya conoces al resto de… o decides ya formar tu propia banda. Mira, yo estuve mucho tiempo con Don Jaime, bastante tiempo, yo vivía incluso en la casa de él, yo vivía con él en la casa de él, estaba en el tercer piso, me acuerdo que ahí tenía un cuartito y… Bueno, pues yo vivía con él, pero yo creo que a raíz del año 1999 ya fuimos de Estados Unidos, ya venimos acá, primero, primero llegamos acá a Cuenca, o sea, cuando nosotros… y todo artista sabe, el artista que pega en Cuenca automáticamente tiene un boleto ahí en Estados Unidos, pero nosotros no teníamos ni idea de la… de la… de la… de la… de la inmensidad de lo que hayamos hecho, no teníamos idea, entonces ya veníamos a Ambato y en Ambato trabajamos, llenábamos ya estadios, ya llenábamos… ya veníamos llenando plazas enormes, pero venimos acá, me acuerdo que fuimos al mercado 10 de agosto, nos trajo el Happy Land, el… ¿Qué es de Azogues? No, el Happy Land se llama Raúl Mogrovejo. Sí, 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 Happy Land. Tiene el nombre de mi ex-suegro, él nos trajo para la plaza 10 de agosto, acá al mercado 10 de agosto. Que ese tiempo era plaza, ¿no? Ahora el mercado es chévere, ese tiempo era plaza. Era plaza, entonces, y de ahí empezamos a… o sea, a sonar acá, pues ya… después ya todas las semanas ya veníamos solo acá, entonces, creo que trabajamos como un medio año aquí, y enseguida pues ya los productores de allá de Estados Unidos ya le contactaron a Don Jaime, y Don Jaime pues ya hizo las giras de Estados Unidos, bueno, ya pues ya todo ya fue ya cambiando, yo ya me fui a Estados Unidos, ya fuimos a Estados Unidos, fuimos la primera vez en el año 1995, como la primera vez ver los rascacielos, o sea, era… pero no creíamos lo que estábamos viviendo en aquel tiempo, incluso Don Jaime mandó a hacer unos buzos color negro con letras blancas que decía su excelencia, Rockstar, así como los niños de jardín, y letras blancas, y fuimos al Kennedy, en el Kennedy el productor se había estado riendo, esos tienen que ser los de Rockstar porque todos veníamos con el mismo buzo, uniformados, y por poco cogidos hasta de la mano. Para que no se pierdan. Claro, es que todo era nuevo para nosotros. Entonces, imagínate, ya empezamos ya a Estados Unidos, la gira era tres meses, nos alargaron dos meses más, ya cinco meses. Cinco meses en Estados Unidos. Cinco meses, y ya después ya estábamos hablando inglés, y ya ñaño, ya no queríamos volver al Ecuador. Claro, pues ya cinco meses ya… No, ya fue bastante. Y te acostumbras, y todos los fines de semana tocadas, ¿no? Tocadas, o sea, tocadas en diferentes partes, es que era un boom de allá, y o sea, nosotros cuando fuimos a Estados Unidos creíamos que íbamos a hacer bailar a los gringos, que íbamos a hacer bailar a los americanos, no, falso, y ya había más gente ecuatoriana que… Que en Cuenca. Que en Cuenca. Entonces, no, veía todo lindo recibir así ecuatorianos, gente de la Azuay, más gente de la Azuay. Entonces, ya pues empezamos a hacer amistades, y bueno, desde ahí empezó todo, y yo me acuerdo que yo me puse a trabajar allá en Estados Unidos la primera vez, lavando platos, en el restaurante que ahora son mis compadres, y parqueaba carros, y es que, imagínate, era el sucre, y no conocíamos ni el billete de dólar, peor ya coger ya 20, 50 billetes de 100 dólares, imagínate, eso era millones de sucres antes. Entonces, tú trabajabas allá, venías al Ecuador, eras millonario. Ah, sí. Claro, así era. Bueno, entonces. Ya pasó todo eso, ya llegamos acá al Ecuador, ya todo chévere. Millonarios. Millonarios, eso sí, millonarios. Exacto, bastante billetes. Yo me compré un Suzuki Forza modelo, modelo, me acuerdo que fue modelo, el Suzuki Forza 2, 94, creo que era ese Suzuki. Pero estabas en el año 99, o sea, casi nuevo. 95, en el 96 por ahí compré. Casi nuevo el carro. Casi nuevo, pero era un lindo carro. Lujo para la época, claro. O sea, no cualquiera, todo el mundo envidiando, ves ese carrazo. Claro, decían, qué carrazo, ya, o sea, ya, o sea, yo creo que ya todo fue cambiando, ya, ya todo, o sea, ni mal podría decir, hasta ya cambiamos la forma de pensar y ya, después, como que ya, como que empezamos a, bueno, yo hablo por mí, como que, y empezamos a fijarnos ya en otras metas, ya, entonces yo dije, ya, pues ya he vivido con mi cuñado, ya he vivido con mi hermana, yo también he puesto parte en Roguestar, pues, y yo, pues, ya, pues, he sido utilero, ya hice mi escuela, como se puede decir, entonces. Ya tocabas varios instrumentos. Ya, ya, yo ya inspiraba, yo ya inspiraba, pues, algo más, o sea, yo ya quería, quería, pues, ya salir del, del, de la cáscara de huevo de Roguestar, ya quería lo mío. Pero, pero antes, antes de, 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 de meternos allá, tú dices, tú comenzabas y dices, la adolescencia era muy dura para ti, obviamente, el cosechar estos éxitos era bárbaro, era lindo, pero ¿cuál es esa parte dura de la adolescencia que te referías hace un momento? ¿Qué, qué, qué, cómo vivías o qué era que, que se habla de, de una adolescencia dura? ¿Sabes qué? La Mena 2 fue un barrio, uno de los, eh, barrios más peligrosos de Quito. Eh, había mucho, mucha delincuencia y yo desde los 12 años, por sobrevivir, yo tenía que manejar cuchillo, eh, fui jefe de una pandilla, hice una pandilla. Eh, droga, yo probé dos veces la droga, pero mi organismo no, no, no lo acogió a la droga. Me, la primera vez me fui al hospital con muchos días, eh, con vómito, diarrea. Entonces, la droga, o sea, en mi cuerpo, o sea, no asimiló, porque todos, o sea, todos mis, de 30, de 30 que fuimos de, de la pandilla, eh, sobrevivimos 5, somos 5 los que estamos vivos, eh, de nuestra pandilla. El resto falleció por drogas, por consumo de drogas. Sí, por drogas, por, por las peleas, por los, por, por, tú sabes, eh, por los mandos de, de quien vende más la droga y todas esas cosas. Entonces, se matan entre ellos, entonces, yo viví una adolescencia, digamos, desde, desde los 12 años, casi hasta los 17, por ahí le di. O sea, era prácticamente supervivencia. Supervivencia, claro. O sea, si es que no te metías en ese tipo de cosas, o sea. Es que era supervivencia, allá tenías que sobrevivir, o sea, sobrevivir a como dé lugar. Yo te digo que desde los 12 años, yo ya sabía manejar cuchillo. A los, me acuerdo a los 15 años me dieron el curso de cómo robar casas, cómo robar carros, abrir carros, prender carros. Y te daban los cursos, te daban los, los, los más adultos, los, los hermanos de mis amigos. Ellos te daban los cursos, te daban, te daban el curso, si es que la policía te cogía. Te ponían, te amarraban en el árbol, en el bosque, te ponían la funda con gas lagrimógeno. O sea, todo ese curso te hacían, y nosotros pasamos todo ese curso. Ah, les preparaban en las plantillas. Claro, nos preparaban. Y por ejemplo, tú dices, sabía manejar cuchillo. ¿Qué, hay algún manejo especial en el cuchillo? ¿Como qué, por ejemplo? Debes, debes de saber pelear, o sea, debes de saber picar y las partes donde debes de picar, las partes donde, donde puedes ya… Provocar daño. Daño, o ya pues, o, o, mandarle al otro lado, o sea, un pinchazo en el corazón, pulmón, son partes donde ellos te van enseñando donde tienes que picar, y, 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 te ponen un muñeco y con las X, y ahí tienes que dar, pero justo ahí, digamos que te, te ponen una X en el, en el corazón, entonces tienes que darle justo en el, en el, en la X, y ese es el corazón. Bueno, no dura ni, ni, ni un minuto, ¿no? Y se, se acaba. Entonces, sí, esa, esa parte fue la más, la más difícil para mí. Pero, pero tú ya estabas en el grupo, entonces, ¿qué, o sea, también hacía, o ya te veían como, como el, el rarito? No, lo que pasa que como no había presentaciones, como te digo, no había presentaciones como hoy en día, entonces, no, no salíamos, como decir, al éxito todavía, entonces, esa parte, pues, pasaba yo en la calle, estudiaba yo la nocturna, pero la nocturna, ¿qué era? O sea, hasta los profes de, ya, trajeron la de trópico seco, ya, yo pongo el tampico, decía, es que, así era Quito. Entonces, esa parte de la MENA II de mi adolescencia fue la más compleja en mi vida. Te digo que me he salvado algunas veces de la muerte, me han apuñalado. ¿Te apuñalaron? Claro, tengo apuñalados, disparos. Y, y bueno, pues, si Dios, pues, lo tiene aquí. Y entraste, y entraste alguna vez a, porque te daban cursos de cómo robar casas, y si es que no lo hacía, me imagino que eras expulsado del, del, del grupo, ¿no? Sí, más que todo, la pandilla de los mayores, ellos, ellos te, te ordenaban. O sea, hay jerarquías, ya. Claro. Venían los de arriba, y así, así, hasta nosotros dos que éramos, apeladas, 12 años, 13 años, que nos iban instruyendo. Pero íbamos creciendo, íbamos creciendo. ¿Iban subiendo de nivel? Íbamos subiendo de nivel, o sea, teníamos que subir de nivel. Entonces, ya los de arriba, o sea, tú ya tenías que sobrevivir, o sea, al de arriba vos tenías que bajar y seguir subiendo. ¿Y ya había peleas internas? No, había peleas, había muchas peleas. Por el liderazgo, me imagino. Por el liderazgo, o sea, allá, por el liderazgo, nos dábamos unas bandillas de unos 15, con 15 nos dábamos ahí en las calles. Cuchillos, piedra. Cuchillos, piedra, perdigones, balazos, de todo había ahí en esas peleas. Entonces, sí, sí, pues yo soy apuñalado, unas piernas, perdigones, bueno, en muchas partes, porque yo te digo que llegué a liderar… ¿Puedes desactivar el modo de avión? Yo llegué a liderar, llegué a liderar, pues, una pandilla casi de 30. ¿Tú fuiste el líder de la pandilla? Sí. ¿Ya llegaste hasta el punto más alto? Y no, dando gracias a Dios, yo estaba en los casi 18 años, y lo que pasa que yo, para no irme a tocar en Roguestar, yo me escondía, yo me escondía porque tenía que salir a las calles, teníamos que salir a robar, porque los de arriba nos pedían, pues, o sea… ¿Les ordenaban, claro? Claro, entonces tenía que… ¿Y no era fácil salirse de…? No, no era fácil, no era fácil. ¿Qué pasaba si es que te salías de la banda, de la pandilla? Te daban el pase al otro lado, te apagaban la luz, como se decía en aquel tiempo, te apagaban la luz, es quitarte la vida, entonces empezaron a… Bueno, seguía yo en las pandillas hasta que mi mamá no quería saber nada de mí, mi hermana tampoco, mi hermana Rocío, me cerraba la puerta, entonces, como todos mis hermanos, como todos mis amigos consumían ya marihuana, entonces creían que yo también consumía, pero consumí dos veces, las dos veces que me hizo daño, entonces no jamás volví a consumir, entonces tabaco y alcohol, la huanchaca que ahora decimos. Entonces, bueno, y pasaba así en la calle, en la calle, así hasta que… Bueno, me acuerdo las palabras de don Jaime Toaza, dice Diego, tú estás en la calle, vives en la calle, no haces nada, ¿qué va a ser de tu vida? ¿qué va a ser? Dice, tú ya sabes tocar, ¿por qué mejor no te dedicas? Salte de la vida esa vaga, de los vagos esos y eso. Dice, yo te voy a dar la última oportunidad para que tú lo elijas, tú piensa y elijas. Te doy la última oportunidad, si tú me desobedeces, no ensayas y te sales a estar con tus amigos, se acabó y ahí sí te cierro yo también las puertas porque la casa era de él, vos verás dónde vives. Entonces, fui hasta el día de hoy en Lice Casa, don Jaime. ¿Y nunca te persiguieron las pandillas? No, sí, uff, este fue otro suplicio. ¿Pero que te cambiaste de residencia? No, yo sí viviendo en la mena 2, solo que me compré una pistola y tocaba ahí dar bala, como tres, cuatro atentados estuve yo. ¿Porque te saliste de las pandillas? De ahí me seguían, me seguían, yo llegaba a la madrugada de las presentaciones y sabía yo, ya sabía porque como yo fui el jefe de las pandillas, sabía cómo se robaba, entonces ya veía que uno sacaba la cabeza desde la esquina, el otro de la otra esquina y dije, hijo, eso es para mí. Entonces, bueno, yo también sacaba mi arma, pues entonces ya me ponía buen recaudo y entonces ahí nos dábamos de tiros de ahí. ¿A la madrugada? Sí, a la madrugada. ¿Pero para ti normal? Es que era normal, me crié yo en eso, entonces para mí era normal eso. Entonces yo iba pegando mis ráfagas de tiros de ahí me metí a la casa. Y así viví como casi un año, viví así acosado de mis ex amigos. Después ya poco a poco ya les iban matando, les iban cogiendo presos y sucesivamente pues o ya entraban a las ligas mayores, ya empezaban a hacer cosas ya más grandes, ya sabía que ya estaban en ese tiempo, era el escuadrón volante, que me acuerdo que sabía subir a la mena 2, entonces ya les bajaban ya cargadito ese carro de… la mayoría eran mis amigos, la mayoría eran mis amigos y ya pues entonces como un año pasé pues así cuidándome, más de un año, dos años así, pero ya después pasó esa etapa, entonces como que ya se acabó. No le pararon bola al Diego. Claro, se acabó lo que es la calle y ya pues ya me gustaba pues ya la música, ya tenemos presentaciones, ya íbamos por aquí, por allá, por allá. Entonces ahí cambia mi vida, o sea ahí da un cambio rotundo mi vida, por eso yo siempre en todas las entrevistas siempre soy agradecido del señor Jaime Toaza, la verdad ha sido como mi papá, siempre lo quiero, lo respeto mucho, una muy buena persona, donde él me dio la última oportunidad de lo que te estoy comentando, lo que se vivió en la mena 2, gracias a él pues uno se puede estar donde uno se está. Y bueno entonces tú dices ya a la sombra de Don Jimmy y ya no, ya querías ya conseguir tus propias cosas, tú te sentías en la capacidad, ¿qué pasó? Claro, después ya trabajé ya como 10, más de 10 años ya con Don Jaime, ya fuimos de Estados Unidos, ya venimos de Estados Unidos, estábamos ya en la tercera gira, cuarta gira que íbamos de hacer, entonces yo ya quería lo mío, o sea yo ya quería experimentar por mi propia cuenta. Pero bueno hay cosas de la vida, me acuerdo que un 11 de julio que fue mi cumpleaños, teníamos una presentación por el Inca, por Quito entonces, y yo como ya tenía mi carro entonces yo iba con unas amigas, y justo ya en ese tiempo ya entró el Rubén Darío también, entonces ya nos hicimos ultra panas con el Rubén, entonces ya pues íbamos con las amigas en mi carro, entonces de ahí nos chumamos porque era mi cumpleaños, nos chumamos, no cargamos las cosas y eso era multa para mi cuñado y para mi hermana, eso era multa, porque tú tenías que ir en la boceta, descargar, armar, vuelta a descargar, poner en la boceta, irte a la mena, descargar y te pagaban y ahí si era tu tiempo libre. Pero como era mi cumpleaños de ese día ya, ya solo tocábamos. Rubén estaba en Star Band, ¿qué digo en Rockstar? Claro, Rubén empezó con Rockstar también. Rockstar. De la camada de nosotros, de Luis Alfredo, de Henry Salas, de Diego Iván, el último fue Rubén, él trabajó un año con Rockstar y al año, en lo que te estoy comentando, al año pues que, que te digo que fue mi cumpleaños, tuve un pequeño roce con mi cuñado, entonces mi cuñado dijo, bueno, entonces te retiro de grupo, te despido, dije, bueno, yo también ya quiero irme, yo también, entonces fue… La época de la joda. La joda también vi que tenía carro y… Amigas por un lado, por otro lado. Ya, pues ya ni modo, entonces, claro, ya me retiré, entonces ahí yo tenía mi carro, vendí mi carro y la mitad compré instrumentos musicales, pianos, baterías, todo lo que se necesita para la agrupación, cables y todas esas cosas para los ensayos, parlantes. Entonces, y la otra mitad compré un carro, una Chevy Van, una modelo 80, un carro bien viejo, mil quinientos, un millón y medio de sucres compré ese carro, para… bueno, con eso empezamos. Entonces, ya pues yo estaba ya afuera, yo ya estaba afuera desde julio, ya estaba afuera julio. Y yo, oye Rubén, ya pagamos de grupo, chuta no, ñaña, es que puta, y todos vivíamos de lo que trabajábamos, de la música. Claro, del día a día prácticamente. No. Evento, evento oído, evento pagado. Sí, pero o sea, en Rockstar trabajábamos y en aquel tiempo que veníamos solamente acá, trabajábamos viernes, sábado, domingo, dos shows, entonces, y, o sea, nosotros vivíamos y ganábamos buena plata solo los fines de semana. Claro, pero, o sea, si no trabajabas los fines de semana, no comías, y tú ya sales del grupo, ya no hay ingresos. No, ya no tenía ingresos, ya me puse a piratear en mi auto, me puse a piratear después de decir, pero no tienes instrumentos, ya, yo vendo el carro y compro instrumentos, y de ahí, pero ¿y en qué vamos? Ya me compré la boceta, una vieja, una Chevy Van, un modelo 80, y digo, ya, pues loco, ya, pero hagamos de grupo. Pero él seguía, él seguía… Claro, seguía el Luis, seguía el Rubén, seguía el Henry Salas, todos seguían ahí, y yo afuera. Entonces ya viene mi mamá, dice, ven, o sea, anda, pídele disculpas, dice, al Jaime, a tu hermana, y regresa al grupo, y ya, digo, no. Me vaya bien, me vaya mal, no regreso, y no voy a pedir disculpas, porque yo no… Bueno, el orgullo del muchacho, ya, orgullo del muchacho, pero ahora que uno ya se tiene la agrupación, uno ya, digo, razón, tenía don Jaime, todas las pendejadas que le hacía. Entonces ya eso ya pasó, ya era en el mes de agosto, ya, yo ya sin trabajo, sin nada, entonces ya… Hasta que, bueno, se decidió el Rubén, se decidió en salirse también de Rockstar, se salió el Rubén, entonces automáticamente salió el Luis, se salió el Luis, se salió el Henry Salas, entonces, ahí es cuando ya empezó, pues, esto de Estarbán. Pero don Jimmy, ¿cómo lo tomó? Porque se le va… me imagino que lo tomó como si le hubiese estado dando un… Mal. Una apuñalada trasera. Exactamente, mal, 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 o sea, que yo le había defraudado, que yo le había, como tú lo dices, dado una apuñalada por la espalda y todas esas cosas, así, unos distantes… Bueno, más de lo que estábamos distanciados, pues, ya fue una bronca ya más grande. Y familia, porque yo… bueno, yo vivía ahí, pero ya después ya salía a vivir aparte, entonces, ya pues era una bronca, venía mi mamá, no, que va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Digo, bueno, déjeme, digo, si me va mal, me va mal a mí. No, pero mejor regresa, y dije, no, 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 no regresa, entonces… Y ya cuando… ya me sentí apoyado cuando ya se salió el Rubén, el Luis y el Henry, se salieron en un solo día, los tres, así, de plano, salieron los tres, bajaron a mi casa donde yo vivía, dice, ya Diego, ¿sabes qué? No salimos, ya, ahora sí, ¿qué tienes? Digo, mira, digo, si yo me crié de tantos años con don Jaime, yo tengo las letras, yo tengo la forma como graba, la forma como hacía las letras. ¿Los contactos también? ¿Los contactos? Porque me acuerdo que don Jaime decía, Diego, no puedo irme a la entrevista, coge, te vas a la taconga, coge el carro, toma la plata y te vas a las entrevistas y todo eso, y como yo era el guía y era la mano derecha y los ojos de don Jaime, entonces aprendí mucho, o sea, mucho, sin haberme dado cuenta, yo había aprendido demasiado, o sea, demasiado, estaba más que preparado para tomar ya ese cargo. pero Rubén, Luis y Henry todavía no se salían del Rockstar. Entonces, bueno, y así que se salieron, entonces en el 99, en agosto del 99 se salieron, entonces de ahí pues ya vinieron a mi casa, entonces yo ya tenía ya los temas ya para grabar, el volumen número uno, decía, ¿y cuál va a ser la productora? Digo, ahora, si fue la productora doña Lola Zapata de Rockstar, digo, vamos y hablemos, entonces nos fuimos y hablamos, ah, dijo doña Lola, no, un buen proyecto, el joven canta muy bien, todos son buenos músicos, buenos profesionales, y ustedes ya hicieron una buena escuela con Rockstar, yo les apoyo, y grabamos para producciones Zapata. Que estuvo fácil la comparación de don Jimmy, ¿no? Claro, y como te diré, nos bajamos de un carro del éxito y enseguida nos subimos al otro, porque así fue, o sea, nos bajamos del uno y subimos al otro, o sea, no podemos decir que padecimos un año, dos años, no, 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 fue enseguida, fue enseguida, enseguida fue la grabación, yo lo presenté los borradores, me hizo ratificar a la señora, pero como ya tenía yo la experiencia de haber vivido más de 10 años con don Jaime, entonces se me hacía fácil, todo se me hacía fácil, entonces ya empezamos, ya grabamos y salimos y enseguida pues los lanzamientos y boom. ¿Cuál fue el primer tema? El primer tema, que te podría decir, verás, hicimos un long play, ya no somos nada, pegó muchísimo, Flor María, el, como es esto, fui muy poco para ti, o sea, de ese, del volumen número uno. Pegaron todas. Tania, Tania, o sea, pegó la mayoría y no puedo decir cuál fue el mejor, o sea, yo creo que todo el CD. Pegaron todas, claro. Pegaron todas y me acuerdo. Y sobre todo respaldado de Zapata. Claro, producción de Zapata. Arrasaban. Sí, entonces ya la gente de acá, pues ya teníamos unas fans como Rockstar, entonces cuando hicimos una gira de medios acá en Cuenca, entonces la gente ya sabía, entonces, o sea, no, no, no padecimos nada, o sea, fue enseguida y enseguida las presentaciones. Y yo me acuerdo que trabajando con Rockstar, sí ganábamos pues un buen dinero, un buen dinero ganábamos, pero cuando ya empezamos a ser dueños, wow, ya ganábamos por millones. ¿El doble? No, el triplo, o sea, imagínate que ser dueños. Pero, ¿y el grupo qué era? ¿De todos eran dueños todos o eras dueño tú? Porque tú dices que compraste los equipos, que compraste parlantes y todas esas cosas. Sí, pero lo que pasa es que, mira, verás, ya salimos como su majestad Estarbán. Entonces, en el 2001, un productor de Estados Unidos nos hace una petición para nosotros, para irnos a la primera gira como Estarbán, pues aceptamos entonces. Pero para tú, cuando vas al consulado, tú tienes que tener una patente, la patente de que tú eres dueño de la agrupación, de la marca. Entonces, en aquel tiempo, como te digo, pues que se nos subió los humos a la cabeza, Rubén, mi persona y Luis Alfredo, porque Henry Salas nos acompañó, pero nunca quiso entrar a la sociedad. O sea, fuimos socios. ¿Quiénes habla? Rubén y Luis Alfredo. Los tres éramos socios. Pero en el 2001 ya teníamos que irnos a la gira. Entonces, decía, oye, Rubén, le digo, y el Rubén estaba enamorado de la esposa que es ahora, que vivía ella en Guayaquil. Oye, Rubén, loco, quédate esta semana para ir a hacer la patente. Entonces, no, no puedo. Oiga, Luis, oiga, vamos a hacer la patente. No, es que Rubén no está, y obvio. Y teníamos una firma del banco, teníamos los tres firmábamos. Si uno de los tres, no teníamos ni cómo sacar ni un centavo, ni hacer nada. Teníamos que estar los tres para todo. Entonces, yo decía, oye, ya, pero ya, oye, Rubén, pero ya, oye, ya falta dos meses para la gira y no hacemos los papeles. Ya, ya, la otra semana, la otra semana. Hasta que yo voy y hablo con doña Lola Zapata, le digo, doña Lola, le digo, Rubén está por Guayaquil. El Luis, que no puede salir, porque el Luis Alfredo también casado con mi otra hermana. Ese también era ex cuñado mío. Pero daba tus ñañas a todos los músicos. Y mi hermana, y mi lucha era mandarina, o sea, y mi hermana, si no le dejaba, no le daba permiso, no salía. Entonces, ya digo, doña Lolita, digo, yo estoy solo. Ya sabe que no se haga problema. Llama a mi abogado. Váyase con mi abogado, váyase al Yepi y patente usted su majestad de estarbón. Es así que, en el, yo patente su majestad de estarbón en el año 2000. Su majestad de estarbón. Su majestad de estarbón. Después, 2001, vino la gira. Bueno, ¿y qué pasó? Se fueron. Claro, no, en el consulado fue la, la, es que ya después de eso ya veníamos teniendo inconvenientes, ya que, que el uno quería mandar, que el otro quería mandar. O sea, si yo decía un uniforme, Rubén decía otro uniforme. Entonces, ya esa amistad, ya se, ya se terminó. Pero entonces, ¿qué? No sonaba, no sonaron nada entre los tres. No, eh, del 99 hasta el 11 de septiembre del 2001, que fue la última vez. ¿Dos años? Ajá. Pero es poquísimo. Poquísimo, nada. Es que, yo te diré que con toda experiencia en la sociedad, pues no, no, no funcionó. No, podría decir que con, con una buena amistad que teníamos con Rubén, con Luis Alfredo, que siendo mi cuñado, entonces, eh, se empezó a tener muchos inconvenientes, muchos inconvenientes. ¿Como qué, por ejemplo? Alcohol. Mucho alcohol. El, el, el Luis tomaba demasiado con Henry Sález. Y, de mi parte, podría decir las dos cosas, alcohol y mujeres. Sí, Rubén igual. Pero es que. O sea, desordenados. Desordenados. Pero si nosotros llegábamos a las cinco de la mañana, borrachos a la presencia de cualquier parte, de acá de Cuenca, ah, vengan nomás, aunque sea, toquen media hora, tengan la plata y ya, y listo. Así, es que tanto era el cariño de la gente de acá que así nos permitían. Llegamos a las cuatro, cinco de la mañana, en las últimas, ya, ya, pero ya llegaron, lo principal que ya llegaron. Pero, toquen lo que puedan y tengan su plata. Tocaban media hora y sí. Pero nos mandaban pagando. Entonces, cuando tú ya te empiezas a dar cuenta, porque ya Doña Lola Zapata, ya me, ya me tomaba la atención a mí, pues, vea Diego, han estado así, han estado mamarrachos en tal parte, han estado el otro y ha estado el otro y así, ¿sabes? Entonces, ya la, ya me, la productora, pues, ya me, ya me llamaba la atención a mí. Entonces, me llamaba la atención a mí, a mí me tocaba llamar la atención a quién. Al resto. Al resto. Y el resto, ¿qué decía? No. No jodas. No jodas, si vos no eres el dueño, si, yo también soy el dueño. Entonces, yo digo, pero, ¿a dónde vamos a llegar? Pues, así. Entonces, digo, no, no, no. Entonces, ahí es cuando, cuando la productora me dice, no, dice, ¿sabe qué? Patente usted el nombre y listo. Entonces, patente. Su Majestad Estarbán a nombre de Diego Iván Lomas Guerra, ¿de quién les habla? Entonces, en el 2001, cuando nos presentamos ya en el consulado, me dice, el consul me dice, a ver, dice, la patente. Y entonces, el lucha dice, no, no hay, digo, no, sí hay, los cojo, saco, venga. Entonces, ya en ese tiempo, daban enseguida la, la, se, te cogían los pasaportes, te aceptaban y te llamaban en la tarde y ya te daban ya la visa en ese momento. Exacto. Entonces, ya salimos contentos y todo, ¿no? Dice. Pero ya se quedaron con la espina de que tú has patentado. Y me dice, oye, dice Diego, y dice, ¿cómo patentaste el grupo? Le digo, es que ustedes no venían. Dice, déjame ver el lucho, don Saka. Dice, no, aquí está Diego Iván Lomas Guerra, el único dueño. Va, va, y fue, otra bronca. Me acuerdo, Rubén me dice, vos verás que a quién va a cantar y yo no me voy, dijo. Entonces, digo, si no te vas, entonces devuelve la parte del anticipo que nos mandaron de Estados Unidos, si no te vas. Entonces, hay otra bronca ahí, ya otra bronca cuando se enteraron que ya patente. Entonces, ya en esa bronca, después ya habló doña Lola, habló el productor de allá, el don Hugo Zavala, habló y ya, vuelta, nos fuimos a la gira. Pero sí se fue Rubén. Sí, sí, sí. Porque me imagino que era una fuerte cantidad de dinero de devolver, ¿no? Claro. Y una vez que te dan un anticipo, devolver es feo, ¿no? Ya, pues. Porque ya lo gastas, ¿no? Ya lo gastas. Y devolver luego, qué sé yo, ahora que te den un anticipo de unos dos mil, tres mil dólares, devuelve eso, o sea, así te pesa. Claro, obvio. Claro. Bueno, obvio, y en ese tiempo que solteros, más se gastaba siendo solteros. Entonces, ya pues ya fuimos a la, fuimos a Estados Unidos y eso fue agosto. Y trabajando bien agosto, bueno, teníamos ya los inconvenientes, así ya, pero bueno, llevables, ¿no? Y ellos ya sabían que el grupo ya estaba patentado a mi nombre, ellos tenían una habitación y otra habitación, éramos tres, tres, tres en un lado, tres en otro. No se llevaban. Ya no, ya no. O sea, estábamos cumpliendo. Entonces, resulta que el 11 de septiembre del 2001, justo nosotros vivimos el atentado, justo ese día. Justo ese día, nosotros vivíamos en la parte de Brooklyn, en la parte alta de Brooklyn, ahí vivíamos. Entonces, nosotros, o sea, escuchamos el estallido del primer avión en la torre, entonces salimos al bill, al edificio, o sea, a ver, ¿no? Y nosotros decíamos, qué tan ciego el piloto que no vea tremendos las torres gemelas que se ve, apenas se llega a Nueva York, lo primero que se ve son las torres gemelas. Entonces, pensamos que fue una falla del… y estábamos así, y viendo así cuando vemos que otro avión viene y se da la vuelta y boom, en vivo y en directo vimos nosotros eso. Entonces, obviamente, pues ya el país ya toque de queda, los militares, los aviones, así que… Chao eventos. Claro, chao eventos que están atacando Estados Unidos, Nueva York y ya fue el caos ahí. Entonces, obviamente todos los eventos se terminaron. Claro. Entonces, el don Hugo Zavala, el empresario, dice, Diego, dice, hagamos una cosa, este mes de septiembre pasémosle al mes de octubre. Digo, don Huguito, el mes de octubre tengo la agenda llenita en Ecuador e incluso el Rosal Producciones estaba haciendo en la Plaza de Toros de aquí de Cuenca, la llegada de la Gira Triunfal de su Majestad de Estarbán, aquí en la Plaza de Toros, que estaba haciendo el don… don… el licenciado César Quispe. Entonces, digo, no, no, no podemos, don Huguito, digo, es imposible, digo, no fue su culpa, ni tampoco la nuestra, mejor nosotros nos retiramos y nos vamos al Ecuador. Entonces, yo pensé que Luis y Rubén, o sea, tenían la palabra porque teníamos contratos firmados aquí en el Ecuador, teníamos agenda viernes, sábado, domingo y hasta lunes, así teníamos, todo el mes de octubre teníamos, o sea, copado. Incluso los adelantos de ese mes ya nos habíamos repartido. Entonces, don Hugo le digo, no, don Huguito es imposible, para nada, no nos podemos quedar, porque ya la agenda está full en Ecuador. Entonces, yo le digo que no, entonces habla con el Rubén y con el Luis. Se queda. Y ellos aceptan. No. Por 10 mil dólares, porque don Hugo me dice, yo le pago 10 mil dólares más, no es por el dinero, digo, y las presentaciones de Ecuador. No es por el dinero, don Huguito. Entonces, ellos aceptaron los 10 mil dólares y se me quedan allá. También ahí fue otra bronca. Entonces, yo me fui, hablé con ellos, me dijo, no, yo, bueno, igual, ese no es, ya no es, ese es tu grupo, tú verás qué haces, porque ese, ese de su majestad de Estarón, ese ya no es nuestro grupo, es tu grupo. Tú patentaste y tú sabrás qué es lo que haces. Digo, entonces, devuelve la plata de los anticipos de octubre. No, no sé, ya eso ya, nosotros vamos a quedarnos aquí a, a vivir aquí en Estados Unidos. Bueno, y ahí fue la bronca. Esa fue la última bronca que tuvimos. Puñetes. Puñetes. Hubo puñetes. Puñetes, había, uff. Pasamos como casi media vida peleando con mi pana Rubén. ¿En serio? Claro, y hubo puñetes y todo. Yo cogí mis instrumentos y ahí. ¿Les dejaste sin instrumentos? Es que eran míos, entonces yo cogí mis instrumentos y, y me fui a Queens. En Queens tengo unos, unos compadres, entonces me fui a Queens. Pero tú tienes compadres en todo lado, me estoy dando cuenta. Sí, sí, es que lo que pasa que, lo lindo de la música que tú tienes, muchas amistades, compadres. Te diré que te juro, tengo compadres en Colombia, tengo compadres en Perú, en Bolivia, Estados Unidos, en España, o sea. Pero yo soy de las personas que cuando yo voy, no me gusta molestar yo así, no compadre, por aquí mejor me quedo. O sea, como siempre te dan un hospedaje. ¿Pero qué compadres? Porque te, qué sé yo, suelen decir, cargaste al guagua. Sí, 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 mis compadres de Estados Unidos. O sea, tú eres padrino de bautizo. Soy padrino de bautizo. De mucho niño, ¿no? Sí, sí, sí se podría decir. Ah, ya, entonces te vas a ver a los compadres en Queens. Claro, yo ya me quedé en Queens y después estábamos con Franklin Chato, los dos. El Henry se quedó con el Rubén, con el Luis y con el Rubén. ¿Con Diego? Con el Rubén, el Rubén, el Luis Alfredo y Henry Salas. Los tres se quedaron ahí. Entonces yo estaba con Franklin Chato, que era el pianista, y mi persona. Entonces digo, ¿y ahora qué hacen? ¿Qué vamos a hacer, digo, aquí? Y si estaba, toque de qué, de Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, vámonos al Ecuador. Entonces ahí llegamos al Ecuador, entonces ahí a ver músicos. Ahí vino, ahí en esa época, pues vino al Cleber Javier. Yo le conocí tocando la guitarra y cantando. Le conocí a Cleber Javier y le pedí el número. Antes no había número de celulares, no es como ahora todo celular, pero me dio un número, le contacté de Estados Unidos. Digo, voy a hacer producción de zapata. Digo, yo llego y tengase todos los temas ya. Digo, y solamente llegamos, cuadramos. Entonces ya tenía cantante y después al Roberto Mena de Ambato, Edwin López en los timbales. Entonces llegamos y nos pusimos. No, y también llegamos un jueves y a viernes ya teníamos presentaciones. Y empezamos a trabajar así. Y domingo era la llegada triunfal aquí en la Plaza de Toros. Y todos, o sea, ¿dónde esté Rubén? ¿Dónde esté Rubén? Claro, yo te iba a preguntar, o sea, la gente pregunta. Claro, obvio. Claro, es que ya, por ejemplo, cuando es un grupo, la gente, por más que tú digas, yo soy el que lidero, yo soy el que manejo, pero la gente, hay chicas que le estaban esperando a Rubén. Obvio. Hay gente que le estaba esperando a Luis Alfredo. A Henry Salas, obvio. Entonces. Hay gente que espera hasta al chofer. Al utilero. Claro, al utilero. Hay gente que está en eso, ¿no? ¿Y qué dice? No, pues ya, como ya sabía, licenciado César Quispe, ya sabía, entonces nos hizo presentar al último, casi ocho de la noche. Para que no haya mucha bronca. Claro, y apagada las luces, y ahí pues ya salimos, tocamos, y después hicimos animaciones, y bueno, con la voz de Cleber Javier, pero, o sea, la gente no es tonta, la verdad no es tonta, la gente se esperó hasta el último, y querían, y qué es el Rubén Darío, y qué es esto, y ya, uff, entonces ya empezaba a tener los inconvenientes, entonces los otros productores que me habían contratado, me decían, no, si no viene Rubén, no viene Luis, y sí, ¿qué pasó? Entonces yo les digo la verdad. Digo, ellos se quedaron allá, entonces yo estoy dando la cara. Pero si quiere que mejor le devuelva yo el dinero, mejor yo le devuelvo el dinero, porque esa es la verdad, o sea, yo no tengo por qué mentir, y no tengo de dónde aparecerles, porque yo no soy mago, entonces yo les decía a todos la verdad. Entonces, algunos me retiraban el contrato y otros lo aceptaban. Pero y la plata, ¿sí tenías para devolver? No, es que sí tenía, dando gracias a Dios, pues sí, 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 tenía pues para devolver. Y pocos, pocos pidieron la devolución. Pero ya enseguida, enseguida, doña Lola, ya sabe que, vea, sabe que, prepáreme un disco para, para, en ocho días. Y prepararon, es que antes no, un disco no, es un CD de doce temas. Híjole, y yo decía, bueno, bueno, es que bueno, ya hay, también hay ya la experiencia de uno también. Entonces, yo trataba y me acuerdo que justamente venía de Colombia y encuentro el tema El Vagabundo, Borracho y Loco, por cantar, es letra y música del segundo rosero, pero ese tema estaba sonando en Colombia en full. Y yo venía de una presentación y compro ese, el disco, el CD, el CD, el CD, pirata. Entonces, ahí yo vengo y le empiezo a dar seguimiento a ese tema. Entonces, digo, no, yo aquí le hago esto, le hago lo otro y así, así, así. Y en el mismo carro yo empiezo ya a hacer los arreglos musicales. Digo, no, no, voy a hacer así, voy así. Y ya pues ya llegué a la casa y ya pues ya, ya cuando nosotros, los músicos, los artistas, cuando tenemos ese chungo que nos empieza a decir las cosas que tenemos, hay que aprovechar, o sea, es la inspiración, el chungo que decimos nosotros. Cuando te inspiras, o sea, te aprovechas, porque eso no es de todos los días que te inspiras, ni es de, puede pasar, yo no puedo hacer un disco ya un año, no sé por qué. No puedo hacer, pero me puede llegar en una semana, hago 12 discos, o como no me puede llegar, pero… Te vas a Colombia, regresas de Colombia y encuentras la canción El Vagabundo, Borracho y Loco. Claro, y yo lo vine estudiando todo el trayecto de Colombia, de Pasto hasta Quito. Entonces, ahí lo hice ese tema, ahí lo hice y dije, ya doña Lola, ya tengo el éxito del volumen 4. Ah, dice, seguro, digo, sí, ya, entonces la otra semana grabamos. Doña Lola era igual que yo, ya. Es que también ya la experiencia que tenías, también te prestaba para eso. Sí, sí, exacto, es que cuando tú tienes, creo que experiencia y algo que te gusta se te hace fácil, no se hace difícil. Ha habido cosas que a mí se me hace difícil, muchas cosas, pero algo que tú te gusta, algo que tú ya sabes y tienes experiencia, se te hace fácil. Entonces, claro, y ahí lo hicimos, fuimos, grabamos El Vagabundo, Borracho y Loco y en ese tiempo… Y pega. Claro, pega. Con la voz de… Clever Javier, con la voz de Clever Javier y ahí también ya sumó El Coquijarrín. Ah, ve. También sumó Coquijarrín, también grabó unos temas, entonces ahí salió ese, el… Otra vez, salimos otra vez en el boom con Vagabundo, Borracho y Loco, o sea, ya fue un boom, pero ya como se puede decir que no hizo falta ni Rubén Darío ni Luis Alfredo, ellos estaban allá después… Pero a eso él te quería preguntar, ya, y por el lado de ellos, ¿qué pasó? Porque tú tienes patentado la marca de Starvan, según cuentas. Pero ellos vienen y graban y se ponen el Grupo Ideal Starvans y también patentan Grupo Ideal Starvans. Ah, Starvans. Van, con una S al último, también patentan. ¿Y sigue siendo de la SIE Starvans? No, es que después se van cambiando los papeles, patentan el Grupo Ideal Starvans, patenta Rubén y Luis Alfredo, porque los dos quedaron ya, entonces yo ya me retiré, entonces ellos vienen acá al Ecuador, entonces ya grabaron, ellos también pegaron con el… Ellos vinieron grabando la Rosa Roja. Ah, claro que también fue un… Claro, y fue un boom aquí también, entonces se daba un boom vagabundo Rosa Roja y ya la gente iba ya preguntando, pero cómo es el Diego Iván, el otro del Rubén Darío y así, entonces y ahí eran las broncas, ahí ya unos me llamaban a mí, otros al Rubén, veníamos acá a… ¿Y tú cantabas la Rosa Roja? Es que la Rosa Roja prácticamente se hizo en Starvans, o sea, la Rosa Roja íbamos a poner en el volumen, si no me equivoco en el volumen 2, pero mi productora, ella era la dueña de los… si no le gustaba, no, 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 eso no me gusta, entonces ese tema veníamos postergándole de disco en disco, a mí me gustaba, a mí me gustaba la Rosa Roja, pero a mi productora no le gustaba, pero Rubén viene y graba, entonces paga un boom la Rosa Roja, entonces obviamente ellos grabaron, pero bueno, la historia es que si yo grababa vagabundo borracho y loco, ellos también grababan vagabundo borracho y loco. ¿Grababan? Claro, o sea, regrababan ellos. ¿Pero y que no había algo legal, algo por ahí? No, yo creo que aquí en el Ecuador, ¿quién te reclama los derechos de cada quien? Y si tiene que reclamar los derechos, sería Segundo Rosero. ¿Y tú grababas temas de él? Claro, yo he grabado, la mayoría de mis temas son cover, son cover de algunos artistas, tanto nacionales como internacionales, yo no te puedo… tengo dos temas que he hecho de mi puño y letra, pero no me gustan. Pero no, no, digo, o sea, las canciones que ellos grababan, tú también grababas para salir a las presentaciones, me imagino. Es que era así, si yo grababa vagabundo borracho y loco, Rubén también volvía a regrabar vagabundo borracho y loco, después de eso saqué el cholero, también grabaron el cholero, el Rubén grababa un tema, pegaba, entonces yo también tenía que volver a grabar y así, era así, de lado a lado. ¿Pero y qué? No se podían ni ver, me imagino. No, no, para nada. ¿Y quiénes auspiciaron? ¿También produjeron esa parte? A ellos no, ellos empezaron grabando para Calle Records, creo que era, para el primer tema que hicieron ellos. ¿Pero y si pegaban? Sí, claro, pegaron, con la rosa roja pegaron ellos. ¿Pero y nunca había, nunca había tú, por ejemplo, esto del nombre, de que ya no toquen, el nombre es mío, o sea… Verás, en la primera instancia le hicimos una demanda al Rubén y al Luis Alfredo, le hicimos una demanda, entonces en la primera instancia el juez, como se puede decir, el juez me da la razón a mí, entonces igual me da unas boletas de encarcelación. Bueno, se puede decir aquí la verdad, ¿verdad? Claro, o sea, para eso estamos. No estoy descreditando a nadie, porque al fin y al cabo ellos también fueron mis compañeros. Sí, nosotros en Río Bamba les cogimos presos al Rubén y al Luis Alfredo, fueron presos por… Por plagio. Por plagio, entonces les metimos presos, entonces ellos tuvieron como 15, un mes creo que estuvieron presos, pagaron la fianza, salieron, entonces ahí empezó vuelta. Ellos empezaron ya… Contra demanda. No contra demanda, o sea, la misma demanda, porque yo, o sea, yo, yo demandé, porque ellos ocupaban Star Bank, solamente hicieron una S más. Star Bank. Star Bank. Entonces, por esa S era la pelea, pero como tú sabes que en el Ecuador ya, en aquel tiempo que tenía más plata ganaba, segunda instancia ganan ellos. ¿Te meten presos? No, no, ellos no pudieron meterme presos, no, no pudieron, no, no, ellos no pudieron meterme presos. Pero, ¿y qué perdiste tú ganando ellos? O sea, es que tenía que ganar, o sea, totalmente que el nombre quede conmigo. Ya. Entonces, en la segunda instancia, entonces ganan ellos. Entonces, íbamos a la tercera instancia. La definitiva. La definitiva. Entonces, mi abogado me dice, vea Diego Iván, dice, déme unos 10 mil dólares, dice, y mañana mismo, dice, en 15 días ya el nombre está a su lado. 15 mil dólares, digo, más lo que me vengo gastando, más el tiempo, ¿sabe qué? Y por último, yo ya estaba enamorado de mi ex esposa de acá de Cuenca, y dije, ¿sabe qué? Por último, que trabajen como les dé la gana, ¿saben qué? Mejor es, cogí mis cositas de Quito, me vine a vivir acá en Cuenca, y dejé todo ahí, dejé todo ahí. El juicio quedó ahí. Quedó ahí. Pero resulta que yo ya vine a vivir acá, ya hice mi vida acá, yo ya mis hijos, ya la casa, y ya vos sabes, como papá también, entonces ya pues ya trabajar para hacer la casa, y en sí, todas esas cosas. Entonces, yo ya pasaba yo más acá, entonces como que de un tiempo pues yo descuidé ya la música, porque ya pues ya estaba ya acá, me puse otro negocio. Entonces, estaba como que no poniendo mucho atención a la música. Entonces, Rubén sí seguía trabajando con Luis Alfredo, esas cosas, entonces, bueno, nadie parábamos bola esa demanda que pasó. Pero a raíz de unos cinco años atrás, vino mi hermano, mi hermano Jaime, vino acá a Cuenca, entonces estábamos conversando, y me dice, ve hermano, dice, ¿qué pasó con la demanda que les hizo al Rubén y al Luis? Digo, la verdad, yo vine a vivir acá, y esa demanda quedó allá. Más gasto en abogados. Más gasto en abogados, más tanta cosa, y que mi abogada me quería más pata, y dije, no, no, yo mejor, eh, él es Rubén Darío y su grupo ideal, Starban, y yo soy su magistrado Starban, de Diego Iván. Ya los clientes saben, la gente conoce. Dice, ve hermano, dice, pero, y la demanda, digo, ahí quedó. Dice, ve hermano, hagamos una cosa. Dice, ¿por qué usted no me da una, una, cómo se dice? ¿Autorización? Una autorización para yo remover ese juicio. Entonces, digo, bueno, entonces yo fui, hicimos en el notario, le di el poder, un poder se llama. Entonces, le di el poder a mi hermano, hace seis años por ahí. Entonces, mi hermano, con ese poder, se fue a Quito, porque él vive en Quito. Entonces, bueno, él seguía, seguía, y yo le llamaba a mi hermano, y en que así, pucha, está en buenas, estamos en buenas manos, estamos caminando bien, estamos caminando bien. Y, bueno, pasó ya mucho tiempo con mi hermano, con ese juicio, como él vivía allá, ya a pies de allá, entonces él estaba ahí todos los días, todos los días, hasta que, la verdad, hasta yo me sorprendí, hasta yo me sorprendí, cuando mi hermano, ah, y la palabra era esta, me dice, ve hermano, si yo gano el juicio, déjeme ese grupo a mi nombre, déjeme que yo me haga cargo de ese grupo. ¿De Star Band? Del Grupo Ideal, del Grupo Ideal Star Band. ¿Y su majestad? Su majestad es mío, Grupo Ideal Star Band, era el que estábamos peleando, entonces mi hermano me dice, si yo gano, déjeme que yo me quede con el Grupo Ideal Star Band. Digo, hermano, la verdad, ni yo mismo te creo, hermano, que va a ganar, pero, listo, pero, estamos ya hablando de, sí, unos cinco años, ganó mi hermano ese nombre. ¿Es dueño del Grupo Ideal Star Band? Él es el dueño del Grupo Ideal Star Band. ¿Y ahora qué pasa con Rubén? Según sé que, bueno, Rubén, después de que se enteró, me llamó a reclamar, le dije, mira, yo no tengo nada que ver, yo vivo acá en Cuenca, loco, ¿sabes qué? Arreglate con mi hermano, mi hermano es el que hizo todo, así que arreglate con él, yo no tengo nada que ver. Yo tengo mi grupo, se llama Su Majestad de Star Band de Diego Iván, y a ti también ya te conocen, tú también ya tienes tu nombre, así que, ¿quieres pelear el Grupo Ideal Star Band? Entonces, pelea ahí con el Jaime, conmigo no, porque, yo la verdad, o sea, no, no, ni siquiera estaba en mi nombre, ni siquiera la patente está en mi nombre, la patente salió a nombre de Jaime Hernán Lomas Guerra, a nombre de mi hermano. Sí, pero, y, 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 pero él sigue utilizando. Mi hermano sigue utilizando, el Rubén, el Rubén, el sigue, y según sé que el Rubén le había puesto otra contrademanda y así, pero, yo te digo la verdad, o sea, yo creo que ya más bien tienen que arreglarse de ellos, porque yo tengo acá, dando gracias a Dios, tengo acá mi nombre, tengo, tengo mis clientes, y yo creo que Dios nos ha dado para todo, para todos. Pero ya del Grupo Ideal, ahí sí, la verdad, ahí sí, ¿qué te podría decir? Pero, y, 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 ¿qué pasó también con, con, con Rubén, por ejemplo? ¿Se separa con, con...? Claro, se separa de Luis Alfredo, de mi, de mi ex cuñado, se separan ellos también, y también sale Grupo Ideal Star Band de Luis Alfredo. Yo me sorprendo, ¿no? Y, 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 perdón que, que me ponga a, con, con cara, con cara de que, ¿por qué todos se ocupan el mismo nombre? Porque hasta donde, yo sabía, falleció Luis Alfredo, y los hijos se dividían dos, de nuevo por ahí, habían dos grupos de los hijos. Así es. No, eh, Luis Alfredo solamente tuvo un, un solo hijo, Daniel Cabrera. Pero habían dos grupos de, que, que salían de, de la línea de él. Sí, lo que pasa que no solo dos, eh, eh, mi sobrino y mi hermana, eh, cuando, cuando Luis Alfredo se separó, grabó, pegó, pegó, pegó Luis Alfredo, pegó. Pero había una canción que, 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 el, justamente grabó ese, el, 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 ¿cómo es? El, Camino al Cielo. Ah, claro, con esa canción. Con esa, pegó. Entonces, el, el, cuando, cuando grabó el Luis, entonces Luis, pum, arriba, estaba más arriba que el, que, que mí, que el, que el Rubén, o sea, él estaba arriba que nosotros, entonces él pegó. Entonces, justamente, en ese auge, le sucede el accidente. Fallece. La fama le debe haber durado unos cinco meses. Y fallece. A lo que fallece, entonces, se queda a cargo mi hermana Amparo y mi sobrino Daniel. Entonces, ahí se quedan con el grupo ideal Star Band de Luis Alfredo. El otro grupo ideal Star Band de Rubén Darío. Su majestad Star Band, el que, que empezamos. Pero como, yo consciente y, y como decir la verdad, o sea, yo digo, Dios nos da para todos. O sea, yo, no me importaba, o sea, ellos tienen su trabajo por, por, por todo lado, igual que uno, o sea, por todo lado. Yo simplemente voy y hago mi trabajo. Y si la gente me prefiere y me sigue contratando, solamente agradezco a Dios. Entonces, yo no me meto en las, en, en la plaza del Rubén, ni de Luis. Pero sigue, sigue de, 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 por la parte de tu cuñado, ¿siguen funcionando también como? Claro, ellos siguen, ellos siguen, ellos siguen, ellos son durísimos en el norte, son de la Tacunga, Ambata, ellos son durísimos allá. Siguen sonando, tú acá sigues sonando. ¿Alguna vez sientes que te ha afectado de que mucha gente utiliza el nombre? Porque, o sea, a la larga, si es que yo creo una marca y a la larga, o sea, que muchas personas utilicen la misma marca, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, si es que me salgo de algo, yo lo pongo otro nombre. Exactamente. O sea, yo a título personal, ¿no? Mira, lo que pasa que también debes entender que el grupo ideal de Estarbán de Luis Alfredo también es mi sobrino, es mi hermano, por ese lado. Entonces, ellos también tienen hambre, también tienen derecho, pues, a trabajar. Entonces, yo digo, antes que muera el Luis, nos pusimos de acuerdo Rubén, Luis y yo, los tres vamos a trabajar con el grupo ideal. Pero si conversaron después de la bronca. Ahora, aquí en Cuenca, justamente coincidimos en un hotel aquí por el terminal, coincidimos. Entonces, nos reunimos los tres, unas cervezas estábamos tomando, entonces, fue verbal que cada quien va a utilizar, pero utilicemos de la mejor manera. O sea, eso fue lo único que les dije, vamos a utilizar los tres, yo no tengo ningún problema, pero utilicemos de la mejor manera. Antes de yo darle el poder a mi hermano, antes de yo darle. Pero, se separó el Rubén con el Luis, el Luis Alfredo empezó a hacer dos de Estarbán, tres de Estarbán, cuatro de Estarbán, mandaba uno, o sea, cogía uno por aquí, otro por allá, otro por allá y los de Estarbán empezó. Entonces, ahí es cuando empiezan a perjudicar lo que tú dices, eso ya no me gustaba, entonces, yo le llamaba, oiga Lucho, digo, pero ¿por qué hace eso? Y así, esa dicha moscada. Entonces, Rubén también lo hace, pero muy poco, pero más lo hacía Luis Alfredo, entonces, ahí es lo que yo reclamaba. Es que Rubén, Rubén sí es un poco, o sea, un poco más difícil de Rubén, porque a él sí lo conocen, o sea, y todo el mundo espera a Rubén. Exacto. Y yo creo que él no podría hacer eso. No, pero lo hace, él está en Estados Unidos y el grupo de acá también queda trabajando, entonces sí lo hace. Yo también lo he hecho, yo no puedo decir que no lo he hecho, yo también lo hago. Yo también cuando voy a Estados Unidos mi grupo queda trabajando, porque vamos con tres, cuatro músicos de aquí y el resto queda libre, entonces igual se trabaja. Lo hemos hecho, pero de manera moderada, o sea, ahí vamos. Pero ya empezaban a hacer que por aquí, entonces ahí es lo que empieza la marca, y ahí es cuando empieza otra vez el problema. Entonces cuando viene mi hermano me dice, ve hermano, ¿sabe qué? Deme el poder. Dije, tenga el poder. Si gana, yo la verdad, como te comenté, yo la verdad no pensé que él iba a ganar, pero ganó. Ahora mi hermano, Jaime Lomas, es el dueño del grupo ideal Starvan. Y pero, bueno, ahora está en problemas con Rubén. Yo no sé, yo creo que Rubén debe de ser consciente que esa marca Starvan lo hice yo, yo lo hice. Como te comenté desde un principio, esa patente lo patenté yo, hace muchos años, fui yo el primero que patenté. Y ahora, ¿qué pasa si tu hermano saca otro grupo ideal Starbanks? Es que actualmente como están en el YEPI, en esas peleas del grupo ideal Starvan, de que mi hermana también quiere patentar, Rubén como murió el Luis, la patente no ha sabido pasar a los hijos ni a la esposa, no, murió el socio, desapareció, solo quedó Rubén. Entonces Rubén hace valer el nombre solo para él, pero Rubén tiene que entender que la primera patente lo hice yo, su majestad Starvan. Él tiene cambiado a ideal Starbanks, pero sigue sonando Starbanks. Claro, o sea, porque incluso como público, si es un poco incómodo de que, por ejemplo, se vean dos, tres grupos del… tres grupos con el mismo nombre, porque… Y el mismo género. Y el mismo género. Y para mí, no, o sea, hay épocas que vienen sobre todo en carnaval, viene gente de otros lados, sonora dinamita concretamente, y ves a cuatro sonoras, una en el zíxico, otra en gualaceo, otra en paute tocando. Así es. Eso es, yo lo veo, no sé, como, hasta como estafa a la gente, ¿no? Exactamente, es por eso cuando yo te dije de un principio que la marca lo estaban haciendo mal, entonces ahí es cuando uno se tiene que reclamar, pero como te digo, es mi sobrino, mi hermano. El Rubén no es nada para mí, pero igual también tiene familia. Pero ¿y ahora con Rubén siguen siendo panas? No, no somos panas. No somos panas, nos hemos reunido pocas veces, pocas veces, solamente hemos concretado lo que tenemos que concretar, cuando te comento que verbalmente nos pusimos de acuerdo que los tres vamos a ocupar esta urbana. De ahí nomás, de ahí el resto broncas, broncas y broncas. ¿Y se han visto en algún escenario? Me imagino que coinciden a veces. ¿Y qué pasa? ¿No se dirigen la palabra nada más? ¿O hay hasta broncas? Sí, a veces los músicos de él con los míos, entonces el uno que le ha acodeado al otro, que el otro ha estado sacando… me acuerdo que aquí hicieron un concierto aquí en Cuenca, Rubén cantaba primero, yo después iba, entonces Rubén salía y yo entraba, entonces ahí se habían chocado entre los pianistas, entre los pianos, y ya empezaba ya la bronca, y ahí las broncas ya, entonces, tú sabes ya, entonces. Mejor me río, ya de tanta bronca mejor hay que reírse ya de la vida. Pero ¿y ahora cómo te sientes tú? ¿Sigues con el grupo o ya no? Claro, no. Porque había una época que te distanciaste bastante de la agrupación. Como la que te digo, cuando yo estaba acá, empecé… Enamorado. Enamorado, empecé a construir mi casa, me dediqué a la construcción, entonces ahí como que me separé un poco. Pero ahora, dando gracias a Dios, pues que se ha vuelto a la soltería, estoy dándole durísimo a la agrupación. Bueno, en sí, yo soy de las personas que me ha gustado comer callado. O sea, yo tengo una agenda, dando gracias a Dios, como lo digo, vendida hasta el 15 de enero. O sea, mi agenda es así. Pero no soy de las personas que publico ahí, ahí, esto, ahí. Digo, bueno, si Dios me da, o sea, yo como calladito, pero como. Y dando gracias a Dios, pues, o sea, yo trabajo, mira, mi plaza que es Cuenca, Machala, Guayaquil, Loja y el oriente, entrando por la parte de Zamora. También voy a Quito, voy a Colombia. Entonces, o sea, lo que pasa es que como te digo, mi personalidad no es para decir, yo estoy esto, yo lo otro, yo tengo… Actualmente estoy para una gira para Estados Unidos, me voy del primero de diciembre hasta el 24 en Estados Unidos. Regreso, trabajo fin de año, el 1 de enero estoy en pasaje y el 3, 4, 5, 6 y 7 estoy en los carnavales de Colombia. Regreso a los carnavales de Colombia, presentaciones acá, vienen las pasadas y todas esas cosas, y febrero estoy haciendo una agenda para España. Pero, si yo me pongo a publicar todo eso en mis redes sociales, yo me siento malo, no soy de esas personas, o sea, aunque yo sé que es marketing. Claro, eso te iba a decir. Yo sé que es marketing. Porque ahora, que eso vende. Sí, yo sé que es marketing, pero más bien, o sea, me he manejado de esa manera. Pero yo veo, por ejemplo, a ver, a la persona que menos le ha afectado esto, por ejemplo, yo le veo a Rubén, porque la mayoría de gente sabe que él canta y él lidera prácticamente al grupo, yo lo veo bien a él, o sea, en ese ámbito. Pero, por ejemplo, a ti, como eres músico y no cantas siempre, te amo, la gente te reclama de que a veces cambies de vocalista. Es que, en la realidad… Porque, tú dices, porque grabaste con… ¿Cómo se llama? Con el… he grabado con Coqui, he grabado con el Clever, he grabado con la mayoría de cantantes. Te respondo a esto. Es que, en la realidad, Diego Iván, yo he hecho ya una carrera de hace muchísimos años atrás, desde muchísimo. Desde que empecé con Rockstar, yo he hecho un nombre. Y es verdad, o sea, Rubén canta, yo animo. Y le reconocen a Rubén por eso, porque canta. Por la voz, por la voz principal. Porque es más fácil. Claro, es más fácil. Es por la voz principal. Pero, te diré que, en uno, está lo que tú sabes hacer. Como yo les digo a mis muchachos, si me contratan por mi animación, entonces, por algo ha de ser, les ha de gustar, por algo me contratan. Porque, a veces me dicen, oye, Diego Iván, ¿y tú por qué no cantas? Y yo digo, no, yo soy animador. Ah, pucha voz, Diego Iván, mi respeto es la animación. Entonces, ese nombre yo me lo he dado. Entonces, bueno, yo la verdad, como te digo, o sea, no he tenido inconvenientes en ese aspecto. Para nada, o sea, para nada. Pero, también los vocalistas es que se te van, ¿no? O sea, por ejemplo, el vocalista trabaja cierto tiempo y dice, no, va a ser más solista. O sea, es que, en la realidad también yo, o sea, te diré que aquí en Cuenca, yo soy de las personas que tengo un carácter bastante complejo. O sea, a mí me gusta, es de día, es de día y es de noche, es de noche. A mí no me gustan ni por aquí, ni por acá. Y el que no, sabe que, papito, siga, pase, pase, pase. Soy de eso. Entonces, me gusta la puntualidad, me gusta ser ordenado, me gusta que todas las personas que estén conmigo sean así. Y el que no cuadra conmigo, vaya, papito, vaya, pase. Yo sigo pasando. Han desfilado músicos en mi agrupación, cualquier cantidad. Pero los que trabajan conmigo saben cómo soy yo y saben mi forma de trabajar. Y por eso, porque tengo dos trabajadores que ya tienen ocho, nueve, diez años trabajando conmigo. Muy bien. Pero, bueno, o sea, se les ve bien. Y ahora, por ejemplo, últimamente no se han grabado temas nuevos. ¿Recién estás incorporándote a regresar con el grupo? No, desde que, dando gracias a Dios, pues ya se acabó esto de la pandemia, porque la pandemia también fue algo que nos afectó bastante, no solo a quienes hablan, sino a la mayoría de artistas. Nosotros fuimos los últimos en incorporarnos a trabajar. Artistas, sonidistas, locutores, todos. Exactamente. Todo ese gremio. Todo ese gremio fuimos los últimos. A los últimos nos hicieron trabajar. Pero, bueno, aún así, pues ya, desde que se abrió, pues sí, sí, hemos venido ahí trabajando, presentaciones, siempre hemos estado en todos los fines de semana, pues estamos y feriados, pues no se diga más. Hay un rumor, hay un rumor de que está pasando de moda la chicha. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son rumores, porque siempre la gente tiene que hablar de algo, y si es que pasara de moda la chicha, sería cuando la generación que tenemos nosotros, yo tengo 50 años, la generación que está delante de mí de los 70, 80, vaya acabándose esa generación, digamos la generación de Jaime Toaza. Entonces, va muriendo esa generación, pero, ojo, pero los hijos de los nietos de esas generaciones, de hablando hasta de mis nietos, saben qué es la música nacional, saben qué es la chicha, saben quién es de Star Bank, quién es de Rockstar, quién es de Susana y Mara, saben ellos. Y porque en la fiesta, el niño está jugando, ¿no?, pero están poniendo música nacional. Claro, o sea, yo a esa parte te entiendo, ¿no?, en las fiestas aún se baila, en las fiestas se goza, pero, por ejemplo, yo veo que, bueno, y hablaban de este rumor, y veíamos, y yo más o menos entendía por dónde va el asunto, que, por ejemplo, la música chichera o la música nacional ya no tiene el mismo poder de convocatoria que hace 15 años, por ejemplo. Es decir, que si es que tú organizabas una fiesta donde se presentaban solo grupos nacionales, solo grupos de chicha lo llenaban, pero ahora tú lo haces y ya no acude tanto la gente. Es que tú tienes que darte cuenta que todo ha ido evolucionando, hoy por hoy hay muchos compañeros, hay muchos grupos, muchas agrupaciones, hay muchos artistas que regalan el trabajo, y puede decir que por ese lado se puede decir que se quiere acabar el trabajo porque hay mucha… bueno, no competencia para uno porque uno tiene sus precios y cuando me dicen esos precios a mí digo, con todo el dolor del alma, con todo respeto, yo puedo decir, me quedo en la casa durmiendo, para que me paguen un precio como cobran otros ciertos compañeros. Entonces, por ese lado se podría decir, porque hay mucho, mucho, mucho grupo, mucho artista que no se valoran ni ellos mismos, pero para que valoren a otras personas. ¿Y también será la falta de producción nueva? También, es que también esto de la tecnología también nos desgolpeó bastante, mira nosotros como grabamos antes, Producción de Zapata por cada disco de 12 temas, cada CD, me pagaba, ya era dólares, me pagaba mil, mil doscientos dólares por cada disco, me pagaba, encima de eso me pagaba estudio de grabación, el video pagaba todo ella, gastos del video, de hospedajes, de alimentación, todo pagaba la empresa y además nos pagaban a nosotros mil doscientos, mil quinientos. ¿Y encima de regalías algo? Claro, regalías, regalías, las seis se daban regalías, yo me acuerdo que el último disco que me pagaron, yo grabé para Flores Records Internacional de Nueva York, me pagaron seis mil dólares, el último que yo cobré. ¿Qué tiempo? Estamos hablando de unos diez años atrás. ¿Y de ahí no se grabó más? Ya no, ahora tú tienes que grabar, ahora tu producción es la tuya, tú tienes que poner estudio de grabación, pagar a los músicos, hacer el video, pagar a los camarógrafos, pagar estadía, alimentación, ahora tú tienes que hacer. Grabar un tema, ¿cuánto cuesta aproximadamente? ¿Tres mil, cuatro mil dólares? Estamos hablando de unos, con video y todo, unos dos mil quinientos a tres mil dólares. A tres mil dólares. Y eso tienes que tener en tu bolsillo. ¿Por qué nadie te paga? Una canción. Una canción, una sola canción. Y tú sabes, los medios de difusión hoy en día. Si no es compadre, no te paga. No, no, canje. ¿Quiere que le suene al temita? Canje. ¿Qué es ese canje? Tú sabes. No, pero la gente que nos está viendo no sabe qué es ese canje. A ver, ¿qué es el canje? ¿Quiere que le suene un mesecito su tema en la radio? Entonces me da una presentación porque soy compadre en la… ya sabe, allá en el pueblo ese. Allá entonces uno se dice, no, pues o sea, uno ya no está para esas clases de canjes. Más bien uno se ha mentalizado y uno se trabaja bastante con las on-line. Radio son on-line y pues… y escuchan a nivel mundial. Claro. Entonces ahora está esa nueva modalidad. Esa nueva modalidad, pero tú tienes que gastar tu producción. Tú tienes que tener tu dinero. Y si no lo tienes… No se hace nada. No se hace nada. Si no haces nada, no grabas, entonces… Y yo sé con esta intriga desde hace rato que quería preguntarte, pero no había el chance. O sea, ¿y qué pasó con Doña Lola? O sea, con la productora Zapata, porque me imagino que ella sigue viva o ya fallece. Ella sigue viva. Lo que pasa que ella vivía de los discos que vendían. Hasta cuando fue el CD, ella vendía discos. O sea, vendía. A nosotros nos pagaba, digamos, mil doscientos. Pero ella vendía discos, pero por millones. Por millones. La gente… Comprabas tú, compraba su disco, su… ¿Cómo es? Su compacto. Entonces, ella vendía. Entonces, ahí ella ganaba millones de dólares. Y no solo con un artista, tenía los mejores artistas a nivel nacional. Entonces, ella hizo mucho dinero. Un imperio hizo de los artistas nacionales. La señora, gracias al trabajo primero de Dios y al trabajo de ella, pues, ella es de mucho dinero. Hoy por hoy está retirada ya, está retirada. Desapareció producción de zapata. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque ya vino el… Ya de los CDs que compraban, entonces ya vino la tecnología. ¿Qué es la tecnología? En una flash memory tú puedes meter cinco mil, siete mil, ocho mil canciones. Que te compren un disco de doce temas. Ya no es negocio. Ya no. ¿Quién te va a comprar un disco? Si la flash memory cuesta dos dólares con cincuenta, una de cuatro gigas. Y metes las canciones que tú quieras. Tú vas a las redes sociales, yo tú. Vagabundo, borracho y loco de su majestad, Starbampá, coge, grabas y ya. Es todo. Antes no había eso. Tú tenías que comprar el disco. Después vinieron los piratas que pirateaban los discos, los CDs, pirateaban. Pero también les compraban a los piratas. Ahora ya no, ahora ni los piratas. Entonces la tecnología les fue acabando a los productores, la tecnología. Entonces hasta que la señora decidió, mejor es ya, retirarse. Ya no hace nada producción de zapata, ni espectáculos. No, nada, nada, ya está ya de su edad la señora, además es mi comadre, está dedicada, vende instrumentos musicales, equipos de amplificación allá. Ah, pero o sea, sí tiene. Sí, sí. Un negocio por ahí. Sí tiene y para entretenerse, sí, tienes en el centro de Quito, en San Francisco, en la Plaza Santo Domingo, por ahí eso. ¿Y se llama de producción de zapata? Sí, de producción de zapata. Ah, bien, ese dato no sabía. Bueno, señoras y señores, tenemos aquí un banco de preguntas. Muchísimas gracias a la gente de Flash Motors. Acá tenemos la caja maldita. Son unas preguntas que la gente, ya posteamos que iba a venir Diego e Iván y nos mandaron algunas cosas que no sé si es que te incomodarán, pero bueno, vamos a responder. No pasa nada, absolutamente nada. Sí he vivido en la mena 2. Vamos con la primera pregunta, señoras y señores. Atención, la caja maldita. ¿Le has quitado una pelada a un trabajador tuyo? Sí. No, qué, oye, pero no, qué pasó. ¿Y dónde queda el jefe? No sé. Oye, pero sabes que, y a la larga me arrepentí de haber hecho eso. Quitar una pelada al músico tuyo, no. Sí, fue una anécdota. Cuenta, cuenta, Beria. Es que este es de anécdotas. Verás. No sé, no sé, no sé quién me envió esto, pero ahí está, algo saben. Verás, pasa que Cleber Javier estaba amigo de mi exmujer, o sea, él era el amigo de mi exmujer. Bueno, aquel tiempo, pues, o sea, amigos, ya. Entonces, él estaba como vacilando con ella. Entonces, solamente a mí me decían, una pelada que tenemos, puta, que esa niñada, que es puta, que es hermosa, que ni sé cómo, ni sé cuánto. Ella como andaba con aquel tiempo con la bola de pelada, o sea, no paraba bola y así. Entonces, cuando fuimos a San Joaquín, entonces me dice, ve a Divi Band y se le presento. ¡Guau! Digo, ¿cómo? Una peladaza. ¡Guau! Sí, muy bonito. Bueno, esto es bonito, es mi exmujer, pero como que me flechó. Y guau, me quedé y dije, guau, y así. Entonces, y el Cleber, o sea, era como que iban a ser novios ya. O sea, él estaba haciendo el proceso del enamoramiento y todo eso. Entonces, él les llevaba las presentaciones y todo. Él le estaba calentando el caldo y ya estoy, te comes. Yo me lo comí la presa, hermano. Ay, está cuando digo, me arrepiento de haber hecho eso. Por eso me casé. Ay, güey, cuando me casé, hermano. Y por un reto me metí, hermano. ¿Por qué? ¿Qué era ese reto? Es que el Cleber, Javier y el Coqui andaban los dos enamorándole a mi ex. O sea, pero yo no me llevaba con ella porque ella me veía que yo era muy mujeriego, que entraba una, salía otra del hotel y en el carro siempre andábamos con… Nosotros nos llamábamos las chistosas y así, entonces ella veía. Entonces decía, su jefe es un perro, así, así, bueno, ya uno le paraba bola. Bueno, entonces resulta que una vez se han estado peleando el Cleber, Javier con el Coqui, los dos cantantes, peleándose ahí, sacándose del aire por la chica esta. Por la pelada. Por la pelada. Entonces yo voy y digo, ya, pues, o sea, ¿qué es? Están putas y tenemos mujeres, pero para escoger y ustedes peen por ahí. Digo, ¿qué? ¿Ustedes ya siquiera le dieron un beso o algo? ¿Usted le dio un beso? No. ¿Vos, Coqui? Tampoco. Digo, van a ver, yo voy a ser el primero que le voy a besar a la chiqueza. Y me meto por ese reto, mijo. Salí mal parado. Sales casando. Y viniendo a vivir acá en Cuenca. Pero gracias a… No, me encanta esta ciudad de Cuenca. Te juro, yo voy a todos lados y siempre digo que… Dice, ¿qué? ¿Ustedes le estar van de Quito? ¿De dónde? Digo, bueno, nacimos en Quito, pero ya somos de Cuenca. Yo, la verdad, y estuve una gira de medios recién hace… La semana pasada en Colombia. Y eran las mismas preguntas. Digo, no, o sea, yo radico en Cuenca y la orquesta es de Cuenca. Y saben que hay el estar van de Cuenca. Voy yo a la costa, yo voy para Olón, para la parte… Y te conocen ya, por ejemplo, tú… El estar van de Cuenca. El estar van de Cuenca. Y Rubén, el estar van de Quito. No, él es el estar van de Caluma, vuelta, porque él vive en Caluma. Caluma, ¿dónde es Caluma? Caluma es la parte de… Entre… A ver, si tú entras por Babaoyo, por la costa, por Puebla Recho, ahí subes a Caluma. Vuelta, si te vas por la parte de Guaranda, por la provincia de Bolívar, subes a Bolívar, a Guaranda y de ahí bajas. Ah, él vive en la costa, eso no sabía, yo pensé que… Sí, él vive allá, él radica allá. No, el grupo original que nació en Quito, ya nadie vive en Quito, mi hermana vuelta se fue a vivir en Ambato. Ya pasa el resto del equipo allá, los dos o tres estar van que… Sí, sí, el uno está en Caluma, del Rubén, de Luisa Freda está en Ambato y su majestad estar van a estar aquí en Cuenca. Ah, interesante, ese dato no sabía. Bueno, sigamos con las preguntas, a ver. Vamos, atención. Lo has hecho, tú hablas de que eres mujeriego, tienes una reputación súper mala, tienes una reputación súper mala. Lo has hecho a la interperie, por ejemplo, chacra, potero. Claro, pues mi gente, cuando empezamos con Roguestar empezamos en el campo y ahí no había para el motelazo, ahí era chacra nomás. Potero. Potero, en el árbol de Eucalito. En esa época más todavía, no había ni moteles en esa época. No había moteles, no había ni plata para el motel. Esa historia, eh. A ver, esta puede ser de parte de tu ex esposa, eh. ¿Cuál es la canción más fea que te ha dedicado tu ex? El rata de dos patas, me ha dicho rata de dos patas. ¿En serio? Sí. ¿Recién te separaste tú de tu esposa? No, yo ya voy un año ya separado. Pero bueno, o sea, recién, claro. O sea, ya, es un año, es un año ya. Pero, o sea, ¿cómo lo tomó ella? De un principio incómodo, pero yo creo que ya con la costumbre ya creo que ya se va uno. ¿Y tú cómo lo tomas? ¿Cuántos años estuviste de casa? ¿Diez? ¿Más de diez? No, veinte años. ¿Veinte años estuviste con ella? Veinte años. Pero el cuerpo ya se acostumbra, digo yo. Verás, en sí el ser humano se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo, pero en este caso, cuando una relación está con muchos inconvenientes, es mejor dar un paso al costado. Yo lo hice eso y te juro que doy gracias a Dios. Yo la respeto mucho, es la mamá de mis hijos, pero yo di un paso al costado y me dediqué a trabajar al 100% y gracias a haber dado un paso al costado, pues estoy, como decir, nuevamente en contacto con mucha gente. Pero no se te hace pesado salir, por ejemplo, volver al ruedo a tus cincuenta y tantos. No, pero sí todas las semanas hemos estado trabajando, yo creo que en mi vida musical he de haber descansado unas cinco veces, unas seis veces, no más. O sea, todos los sábados trabajamos, todos los sábados. Siempre tienes eso. Siempre, siempre, siempre. De ello, mi agenda está vendida hasta el quince de enero. Interesante. Atención, vamos con la siguiente. Ya ve, aquí está, ¿cuántas demandas tienes? Sabía que ibas a ver. Esto me parece, tal vez sé quién pueda. Oye, yo creo que, no sé, no, yo creo que de llevar el récord, tengo más de treinta y cinco demandas. ¿Todas de alimentos? No, la mayoría de alimentos, sabes que recién estoy saliendo de los alimentos, creo que me quedan unas tres, cuatro demandas de alimentos. Pero en serio, no hay, no hay, no hay para, para el ponchito. Sí, pero, ¿qué te diré? Son gustos. La verdad, o sea, tengo también otras demandas, porque a veces mi personalidad, mi genio, que a veces con los clientes se llegaba atrasado y a veces como que me hablaban y por ahí, o cogía vuelta los instrumentos, metía el carro, vuelta me iba, no tocaba. ¿Tú eres de mal genio? Era, era, era más bien, era, se puede decir que era una etapa donde, se puede decir que esto de la fama, esto como que te llega arriba y como que tú te sientes que nadie te puede decir nada, más bien ya lo tomo así, porque es la verdad, o sea, hay etapas de los artistas donde nos llega un ego. La fama te marea, si nos marea, si nos marea, hasta que nos, sabes cuando yo me estrellé así en el piso, cuando tuve la pandemia, cuando no tuve un solo centavo, ni para comprar un yogur para mi hijo, ahí valoré todo, llegaba atrasado, llegaba borracho, y me decían algo, no, recójanos muchachos, vámonos, no toco. Obviamente me demandaban porque después habían destrozos a los sonidos, a todos, golpeaban a la gente, entonces, hay un poco de demandas y después las mamás de mis hijos, en fin, hay un hermano que creo que, sí creo que tengo unas 34 demandas, creo, en toda mi vida. Y eso es desgaste a la larga, no. Te diré que verás, yo la he tomado, pero, yo sé decir esto y las penas, las canas del Ecuador me las conozco, pero completicas, completicas. Las canas. Canas. O sea, la cárcel. La cárcel. ¿Te han bajado del escenario alguna vez por pensiones alimenticias? Algunas veces, pensiones alimenticias, sabes que eso no perdona, me han bajado del escenario, en las fiestas de Quito, me acuerdo que yéndome al escenario, me dice, oye, ustedes al día que va, le digo, sí, que venga para hablar de un contratito, me llevan una doble cabina, siéntese al medio, digo, bueno, adentro. Sí, pero es que, ¿qué te diré, verás? Nunca me he preocupado, ni tampoco, ay, que lo malo, que esto, que… No, no, o sea, yo lo he tomado y digo, ah, bueno. Dando gracias a Dios, como siempre he tenido dinero, entonces, ya, ya ha pasado 3, 4 días, ya pagaba lo que tenía que pagarle. Es que lo que pasa es que mi personalidad es que si alguien me viene de malas, te juro que de malas van a conseguir todo lo peor de mí, de malas. Pero si alguien viene, o sea, chévere, yo tengo mi… una mamá de una hija que tengo en Quito, y yo he dicho, Diego, ¿sabe qué? Disculpe, que le… pero, vea, no se ha olvidado de… ya, estaba yo como tanto. Digo, chévere, digo, mija, ¿sabes qué? Dame dos días y te deposito. Pero tú sabes que igual todas las otras mamás, como ya saben que uno se está en los escenarios, que uno se debe al público, y le bajo del escenario, ¿por qué le bajo? Entonces, bájame del escenario. Y yo me he brincado a los escenarios, me he corrido delante del público, o el público me han hecho la… perdón, en Embata me acuerdo que en un show, me salté al centro de la gente, de la acumulación… Y te pierdes, ¿eh? Claro, y entonces la gente, ven por acá, por acá, y entonces me tapaban, me tapaban así, y los policías querían que… entonces les hacían un lado a los policías, estamos hablando, había unas 5 mil personas para, creo que 6, 7 policías, y me escondí. Y no se te hace feo eso, de tener, por ejemplo, bastantes hijos, y de pasarte la vida escondiendo, ¿no? No, 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 jamás me he escondido. No, o sea, a ver, no escondiendo, no es la palabra, o sea, mucho problema. Es que verás, yo me crié en la pobreza más grande, mi adolescencia en un barrio tan difícil, que más bien lo que me ha venido, o lo que me puede venir, o sea, o sea, ¿qué te puedo decir si en mi vida he pasado cosas peores de mi vida? Yo no me escondo ante nadie, yo siempre afronto, soy de las personas bien frontales, hasta para decir lo que sea, te digo siempre a ti, o como sé decir, se dice en la cara. Pero, si mi vida fue así, se puede decir, hasta un cierto tiempo fue desorganizada, fue de pronto lujurias, de escenarios, de muchas cosas que viajar a Estados Unidos, estar en el Perú, estar en Colombia, estar en tantas partes. Entonces, como que una pelada va, una pelada viene. Entonces, como que te acostumbraste a esa vida, hasta un cierto punto de tu vida, hasta un cierto punto, pero de un punto de muchos años atrás, estamos hablando de ya unos 10 años atrás, entonces dije, no, paz, pare. Entonces, porque tú ya, yo tengo 51 años, entonces como que a los 40 ya tú empiezas a pensar, no, pues ya tienes tus hijos, tus hijos ya están grandes, desde mi primera esposa, mis hijos también trabajan conmigo, ya soy abuelo. Entonces, como que tú ya empiezas, ya ahí recién empiezas como que… ¿Crees que maduraste demasiado tarde? Exactamente. Pero, igual no me arrepiento, porque te diré que lo que yo he vivido, cosas buenas, cosas bonitas, cosas malas, cosas terribles, yo lo he asumido y lo he llevado como un aprendizaje en mi vida, y como para dar un consejo a mi siguiente generación. Siempre estoy yo con mis hijos, con mis hijos conversando, siempre estoy con mis hijos. ¿Y alguna vez tus hijos te reprochan de que tienes varios hijos? No, se llevan súper bien, nadie me ha reprochado, jamás, se llevan todos, se llevan muy bien, las mamás no se llevan nada más. Porque si ya se llevaran, hiciéramos un trío. Un cuartel. Pago piso, dice, alguna pelada en la furgoneta, y a mí para qué preguntar. Puta, ni para qué preguntar el asiento de atrás y la cobija del chofer, que ni siquiera se habla. Compartiste pelada con alguno de los integrantes, dice, o sea, era mi pelada, pero también de él. No preguntamos más detalles. Aquí está esta pregunta, por eso no te la hice antes, porque sabía que estaba dentro de estas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 10 hijos. Tengo en Quito, Ambato, Río Bamba, Cuenca, Estados Unidos. ¿De los que sabes? De los que sé. De los que te han dicho, ella es tu hija. De los que me han demandado. O sea, más claro, de los que te han demandado. Porque habrá mucha gente, digo, ¿no? O sea, aunque casi ahora nadie se calla, ¿no? No, yo creo que, verás, yo corrí una suerte, ahora de las demandas de unos 10 años acá, es que ya se viene la ley más dura para los padres de los niños. Pero yo corrí una suerte, creo que, no sé. Como Julio Jaramillo. Algo así, porque, verás, yo tengo mis hijos, o sea, pero algunos no son reconocidos. O sea, llevan, la señora se casó, llevan los apellidos de los señores, pero son mis hijos. Tengo una hija en Quito que no lleva mi apellido, pero bueno, es mi hija y, bueno, nos llevamos súper bien. O sea, tenemos, ella también es artista, ella también tiene su grupo femenino. Entonces, y yo he grabado un tema con ella, con el grupo de ella. Pero, no, no, para nada, nunca me, nunca me he dicho, oiga, usted no me dio nada, deme ahora. No, más bien cuando yo voy a Quito, papi, mejor que se va al hotel, venga para acá, venga acá y así. Sí, pero, o sea, no, no. Y te podría más, de Ambato igual, es un varón, o sea, también chévere. El de Quito igual está viviendo aquí en Cuenca, vive conmigo. Pero tienes contacto con todos. Con la mayoría, sí. Bueno, con los que puedes. Sí, con la mayoría, sí, con la mayoría, sí, de Estados Unidos también, cuando voy a Estados Unidos también, siempre va a los conciertos. Siempre va al concierto, al primero y al último. El primero es para saludarme y el último para despedirse. Así tienes un hijo. Sí. ¿Y qué tal la relación con él? ¿Bien? Muy bien, excelente. Yo te puedo decir, solo con un hijo que yo tengo en Riobamba, en Guano, con Diego Andrés. Él es el único rebelde de todos mis hijos. Yo tengo una relación con todos, con todos mis hijos e incluso, bueno, no tenemos comprado, e incluso estoy planificando con todos mis hijos hacer un tour, irnos a la playa con todos mis hijos. Porque todos mis hijos están adultos. ¿Cuál es el menor? ¿De cuántos años? Con mi ex esposa tiene cuatro añitos, el pichi pichi. ¿Y el resto todos adultos? Él ya tiene… ¿Épocas de Starvan? Claro, épocas de Starvan. El trago más feo que has tomado, dice. Ya que… ¿Sabes qué? Ahí había esos vinos, esos baldore, baldore, esos vinos dulces. ¿Ya? ¿Eso es de cartón? De cartón, en vato tomé y me emborraché con eso y pasé borracho una semana. ¿En serio? Sí, es por eso que el trago dulce no… No, no… Ni más. Ni más. No, no. Tampoco el mapanagua, tampoco, no. Me refiero puro. Sí. Pero ahora me comentaste que también dejaste, ¿no? Que estás ya sobrio o un buen tiempo. Sí, estoy sobrio ya, casi un año ya. ¿Y cómo te va con eso? Chévere. Usted dijo chévere, o sea, la sobriedad. O sea, es que todos vamos a unas etapas. Yo no puedo decir que ha sido tarde, porque nunca es tarde para nada. O sea, he hecho otro negocio, tengo otro… gracias a la pandemia también implementé otro negocio, incursioné en otro negocio. ¿Negocio de qué tienes? Tengo una compañía de turismo. Ah, ve, qué lindo. Sí, tengo carros de turismo, tengo… hago viajes de turismo, o sea, me dedico a la música, tengo gente que maneja los carros, que trabajan. Mis hijos también están ahí, trabajan ya. Mis hijos ya están grandes. La manager de mi grupo es mi hija. Es de mi hija, de la primera mujer que tenía en Quito. ¿Vive contigo? Ajá, vive acá. Y ella es la manager del Star Bank. Ajá, mi otro hijo está encargado de la compañía de turismo. Oh, eh. O sea, mejor te resultó bien tener bastantes hijos. Ya ves. Y ayudan a camellar. Ya ves, ayudan a camellar y no cobran… no les da fila al IES ni… No te demandan cuando se manden. No te demandan, sí. No, esta pregunta estaba hasta el José. ¿Alguna vez le has visto a las nachitas al Rubén? Dice. En todo ese ajetreo, ¿no? Algunas. Las nalgas secas de… Pero bueno, o sea, con Rubén nunca más volviste a conversar, nunca más hay esa amistad. Por ejemplo, tú dices, ahora te veo sobrio, te veo que has cambiado, te veo… Ve otro Diego Iván, que el que conocí hace, ¿qué? 15 años. Ve otro Diego. Sí, es que no hace alguna vez se te ha pasado por aquí, ¿sabes qué? Voy a hacer las paces con Rubén. No, yo no tengo problema con Rubén, o sea, yo no tengo problema. Te juro que si yo le veo a Rubén, o sea, oye, yo le extiendo la mano. Si él me saluda, si él me saluda, chévere, yo no tengo problema. Ahora, si ellos ya tienen el problema, o sea, es problema ya de ellos. Yo, yo, como te digo, en tanto tiempo que estuve… no se puede decir errando, no, sino que tampoco es decir experimentando, tampoco. O sea, tú sabías lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahí sí le hacía algunas cosas malas como las que te comenté. Pero al fin y al cabo eso nos lleva a tener una experiencia para tú hoy en día poder vivir primero en paz con uno mismo, porque la pelea está con uno. Y luego tú podrás brindar algo a alguien. Y si viene Rubén, o sea, yo le extiendo mi mano. Si él me recibe en buena hora y si no, pues sigo mi vida. Ya no hay ese resentimiento como cuando uno recién se separa de un grupo siempre queda con un resentimiento. Pasa el tiempo y ese resentimiento se va desvaneciendo, ¿no? Sí, pero ya hoy en día ya no. Hoy en día lo lindo que Dios nos brinda en tener el tiempo, estar sanos para poder trabajar. Imagínate estar en vez de trabajar tan problemas con el ex o con el cual o con no, para nada. A lo mejor es uno se dedique a trabajar. Entonces ya más tranquilo, relajado. Bastante, bastante. Eso te digo. Él te llama y dice vamos, hagamos las paces, conversemos. Con un millón de gustos, pero conociéndole el orgullo de mi pana Rubén. Jamás, es imposible que se haga eso. No pienses. No, no, o sea, yo lo conozco el orgullo del Rubén. Yo por algo fuimos compañeros por mucho tiempo, entonces yo conozco ese orgullo, entonces es imposible como tú dices que él me llame y hagamos las paces. No, no, si de pronto en algún momento en un escenario nos volviéramos a encontrarnos frente a frente, yo si le extendiera mi mano, como te dije, si él me saluda bien. Y tocar con él, ya no es negocio. No, pues ya no es negocio, no para nada, para nada, o sea, ¿cómo? Es mucho, mucha inversión, el costo sería altísimo, ¿no? No, no, es imposible, sería imposible, es imposible. Porque hay grupos y uno se va dando cuenta de que ya cada uno individual genera más que cuando está en grupo. Entonces, por ejemplo, yo digo, o sea, tú volverte con… No, pues no. Ya no es negocio, ya… No es negocio, no, es que tú ya eres dueño de lo tuyo y imagínate volver a la sociedad. Y yo puedo decir que la experimenté, la sociedad con Rubén y Luis, no fue buena, no fue buena. Ahí fue cuando nos distanciamos más por problemas y más bien nos vino esto de ya empezar a coger bastante dinero, a tener dinero ya, o sea, y tu forma de vida cambia y tu mente cambia y ya pues la espuma está arriba y ya ahí se vienen más problemas. Por eso más bien cuando yo te dije al principio de la entrevista, cuando tú comes calladito, comes dos veces y rico y suavito y lindo y no estás haciendo mucha bulla porque todo es la bulla, entonces tú estás aquí, estás acá, entonces ahí están pues la gente, porque hay gente que detrás de uno pues tiene mucha envidia, que esto, que este otro, entonces más bien yo, yo soy así de esas personas, como, como calladito. Muy bien, linda frase. Muchísimas gracias, Diego, realmente nos hemos pasado súper chévere, una entrevista súper larga, hemos conversado de todo y bueno, esta es la finalidad, ¿no? Conversar y ver de que… o sea, hoy me di cuenta de que yo tenía conocimiento de la música nacional, pero realmente tú tienes un conocimiento realmente extenso, conoces prácticamente a todos quienes iniciaron con esto de la música nacional en el Ecuador, la música que ahora la conocen como chicha, pero antes la decían solamente música ecuatoriana, nada más, ¿no? Y cuentas datos que realmente me han sorprendido y cada vez pues no sabía eso de ti. Bueno, nada más que agradecerte, la verdad que yo creo que ha sido la segunda entrevista que he dado así íntimamente, porque tú sabes que siempre se va a las radios y solo te ponen lo bueno y siempre el artista dice lo bueno, pero ¿cuándo te van a decir que te fuiste pandillero? Que fuiste tal cosa, que tienes tantos hijos, que tienes tantos demás. Y mi duda era también de, o sea, ¿por qué tantos estar van? decía yo, o sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Es por eso que cuando conversamos contigo digo, o sea, claro, encantado de la vida, pues, programamos una entrevista, pero quisiera saber en verdad eso, ¿no? Porque muchos como yo se estarán preguntando por qué hay dos, por qué hay tres, ahora cinco creo que hay. Sí, ahora ya hay cuatro con el de mi hermano, el Luis Alfredo, Rubén Darío, su majestad y el que te digo que salió mi hermano con la patente. Pero mi hermano en sí, él no vive de la música, él solamente lo hizo por, bueno, yo no sé, por hobby creo que lo hizo, pero no, no, él no depende de la música, él tiene otros negocios y esas cosas, no es como nosotros si vivimos de la música. Yo, gracias a Dios, todo lo que yo tengo es de la música, y todo lo que yo he hecho y lo que es donde me he ido es de la música, y yo sí vivo de la música. Muchísimas gracias Diego. Y bueno, sigan en las redes sociales. Así es, así que los amigos, síganos en las redes sociales para contratos con su majestad Estarbán, pues ya lo saben. Muchas gracias de Diego Iván, pero de Diego Iván, óyelo bien. Muchas gracias mi amigo Mauri, la verdad que, qué gusto, o sea, he estado siguiendo tus páginas y siempre estas entrevistas importantes, porque das a conocer cómo en realidad es el artista. De pronto antes, antes no podría decir eso, porque se puede decir que es un aprendizaje de la vida, no, pero hoy en día pues una sobriedad pues importante que lo ando viviendo, una espiritualidad también acercada bastante a Dios, entonces es otra vida, entonces es otra conversa, es como yo digo, ya ahorita y es otro patín, es un patín de responsabilidades, ya de trabajo, o sea, como te dije, gracias a que he tenido tantos hijos, ahora mis hijos están trabajando, me ayudan, redes sociales en Quito, redes sociales en todas partes, papi, me escribieron de tal parte, papi, sabes que estás libre, y sin darme cuenta, mira, ahora me están ayudando. Qué lindo. Así es, así que bueno, yo agradecerte Mauri, muchas gracias a todos los amigos que nos ven en las redes sociales, así que recuerden, soy Diego Iván, director de su majestad, Star Bank.